Estamos a punto de emprender un viaje tal vez hacia la fantasía, tal vez hacia la realidad. Un viaje lleno de relatos extraños, de preguntas y pocas respuestas. Lo que estás a punto de ver, sea que te produzca temor o gracia, dependerá de ti el creerlo o no. Comencemos entonces, con esto que he llamado, historias misteriosas de videojuegos. La primera historia, fue compartida por, Nom. Hola chicos, me acaba de pasar algo muy gracioso, en el juego, White Knight Chronicles Origins, de PSP. Al terminar la primera misión, me empezaron a explicar cosas, el caso es, que cuando el personaje que es por así decirlo, tu jefe, te presenta a la señora de la tienda, esta llegó en pose T, mientras su cuello, se movía en direcciones aleatorias. Aclaro que esto me ocurrió jugando en un emulador. Este corto relato, fue dejado por, Supers Novato. Esto me pasó cuando estaba jugando a Braujala. Tras seleccionar al luchador Botbar, la partida inició. Instantáneamente, el juego comenzó a trabarse, y se escuchó el sonido de Keio, demasiado fuerte. Sin ninguna razón aparente, todos los personajes comenzaron a morir. Mr. Galate, compartió lo siguiente. Hace unos días, estaba con mi Switch en mi cama, jugando a Taiko no Tatsujin, gran fan. Después de completar una canción, volví al menú, todo el audio estaba distorsionado y realentizado. Aquí una prueba. Megafagot, compartió esta historia. A mi me pasó algo curioso. Andaba jugando Plantas vs Zombies, Battlephone y Verbil, en la Switch, y al momento de iniciar una partida, no se mostraban los zombies, estaban todos invisibles. Cuando elegí al científico, este no se veía en pantalla, y no me dejaba moverlo de ninguna manera. Solo podía usar chats rápidos. La verdad, me dio intriga, pero, cuando lo cerré, y lo volví a abrir, no me volvió a pasar más. Faridprox, dejó la próxima historia. Esto pasó hace unos meses. Yo jugaba con un amigo al Minecraft Pocket Edison, en un mundo suyo. Cuando, después de terminar la casa, y craftear un yunque, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Sin que ninguno de los dos estuviera presente en el lugar, comenzaron a escucharse sonidos, como si alguien lo usara. Cada vez era peor, se oyeron ruidos como si algo se arrastrara. También se escuchó interferencia, que mi amigo hizo que se viera como imagen, y salieron, la cara de dos creepers. Según él, la interferencia suena a veces en cuevas. En mi canal, tengo dos videos mostrando lo sucedido. La próxima historia, fue enviada por, SeikiKM. Un día, estaba jugando Dark Souls Remaster en mi Switch, en New Game Plus 1, y me encontraba yendo a matar a Artorias. Antes de hacerlo, no recuerdo si decidí dejar una señal de invocación para ayudar a otros, o estaba esperando que alguien pusiera la suya para que me ayudara. El caso es, que mientras giraba en círculos y usaba el milagro llamado Buscarguía, aparecieron unos enemigos rojos a la izquierda de la puerta, antes de Artorias. Se parecían a unos enemigos arbustos que aparecen cortando árboles. Ellos no se movían, solo tenían la animación por defecto de los enemigos arbustos. Me acerqué para verlos y me atacaron, rápidamente tomé un clip con el botón de tomar fotos del Joy-Con izquierdo, y los terminé matando. El próximo relato, fue enviado por, Handy572. Esto me acaba de pasar hoy, y no es algo necesariamente de miedo, pero si algo que me sorprendió cuando lo vi. Estaba probando el Randomizer, de Zelda Ocarina of Time, en mi teléfono, básicamente, es un mod que dependiendo de las configuraciones que elijas, te cambia la ubicación de los ítems por todo el juego, por ejemplo, una escultura dorada, te puede dar la espada Vigorón, o la entrada al árbol Deku, te puede dejar en el templo de las sombras, cosas así. La cuestión es que, cuando estaba en la Villa Kakariko, de la nada, noté que las texturas de algunos muros, se habían vuelto negras, y tenían una imagen de Link en escala de grises, con la espada y el escudo fuera. Las texturas se arreglaron cuando salí y volví a entrar al lugar. Es muy probable, que hayan sido bugs visuales por el emulador, ya que, en Zelda Mayor Asmask, a veces las texturas, se ponían raras cuando pausaba el juego. José Lo Álvarez, dejó la siguiente historia. Este es un suceso que me pasó jugando Pokémon Platino. Cuando anunciaron los remakes de la cuarta generación, estaba muy emocionado, así que mientras esperaba por esos juegos, desempolvé mi Nintendo DS, y le coloqué mi R4, donde tenía el Pokémon Platino, con mi partida original. Comencé a jugarlo y rápidamente me vicié con el título. Al momento de este raro suceso ya tenía tres medallas, y mi equipo estaba alrededor del nivel 30, se podría decir que ya estaba casi a la mitad de la historia. Yendo al grano, continúe con mi partida normalmente, no recuerdo el nombre del pueblo en el que me encontraba, pero era ese donde está la guardería Pokémon. Al comenzar la partida, me percaté de que el césped y algunos árboles tenían una tonalidad café, que me resultó extraña. Al principio, pensé que tenía que ver con el clima, o la hora de mi Nintendo DS, pues, estaba jugando cerca de la noche. Preocupado, decidí resetear la consola y cuando volví a iniciar el juego, mi partida no cargaba, la reinicié otra vez, pero pasó lo mismo. La reseteé por tercera vez, y todo había regresado a la normalidad, no sé si era un bug, un sistema antipiratería, ya que estaba jugando en una R4, o un error gráfico de la consola. Al momento de relatar esta historia, volví a probar el juego, y cuando lo inicié, me salió un aviso de que mi partida estaba corrupta, o algo así. Lo bueno es que pude grabar ese suceso, y en mi canal, hay dos videos que documentan el hecho. El siguiente relato, fue dejado por, Luis Donaldo Mesa. Esta es una historia medio fuerte. No trata del juego en sí, sino, de lo que pasó con él. Y es a la fecha, algo que no olvido. Año 2010, GTA IV, jugando online en modo libre. En el mapa solo habían dos jugadores. Yo me encontraba en la zona del aeropuerto, y, de repente, apareció una notificación. Kevin entró a la partida, y apareció en la misma zona que yo. Le apunté con mi rifle. Sin más apuro, habló por el micrófono diciéndome, No dispares, jugamos juntos. Guardé el arma como señal de paz, ya que yo no tenía micrófono. Después de eso, solo hice la acción de agacharme y pararme para indicarle que estaba de acuerdo. Corrimos hacia un carro y nos subimos, yo conducía. Él empezó a disparar por la ventana sin apuntar a nada. Comenzó a hablarme como si fuéramos amigos de años, por su voz, puedo decir que no tenía más de 11 años. Me contó que siempre estaba solo en casa durante las tardes, ya que sus padres trabajaban todo el día. A él le gustaba, porque así, podía jugar lo que quería. Me dijo que tenía más de 20 juegos, y apenas había probado 3, incluyendo este. De repente se quedó en silencio, y después de unos 6 segundos dijo, tocaron la puerta. Espérame, iré a ver quién es. Cuando se alejaba alcancé a escuchar, llegaron temprano. Me quedé en silencio por más de 30 segundos más o menos, la verdad no les sabría decir. Traté de no hacer nada de ruido, para poder escuchar, ya que había dejado el micro abierto. A lo lejos solo escuchaba susurros inentendibles. En el juego, me estacioné, en la orilla de una calle como si lo estuviera esperando hasta que regresara. Escuché pasos acercándose, y al niño diciendo, sí, muy bien, aquí solo jugando con un amigo. Hubo un silencio prolongado, y el niño volvió a hablar. El cuarto de mis padres está al fondo a la izquierda, sí, está bien. Se puso al micrófono y me dijo, ahorita vuelvo a jugar, llegó un amigo de mis padres y lo llevaré al cuarto de ellos. Se quitó el micrófono, lo lanzó al piso o mesa, la verdad no sé, solo dio un estruendo. Se escucharon pasos alejándose. Solo se oía estática. Durante todo este tiempo, nunca se me hizo extraña la situación. De la nada, se escucharon pasos corriendo hacia el micrófono, no solo de una persona, sino de varias, dando vueltas entre sí. Y a lo lejos, escuché una voz diciendo, desconecta eso. Pasos pesados se acercaron al micro y de repente, silencio profundo. Ya no había estática. Desapareció el personaje que estaba como copiloto en el carro del juego. Seguido por un mensaje en la esquina izquierda, indicando que Kevin había dejado la partida. En su momento, no se me hizo nada raro. Pasaron los años y comprendí, que pudo haber sido un robo o un secuestro. No sé nada de él, pero espero que esté bien. Yona, compartió esta historia. Estaba jugando el RPG, Black Souls 2, como a la una de la mañana. Me encontraba realizando todos los eventos necesarios para poder conseguir el final G. Al momento de obtener lo necesario, quise a hablar con Mabel, una de las heroínas, que se encuentra en el calabozo de la biblioteca de los sueños. Una vez llegué allí, caminé alrededor de las celdas. El lugar estaba vacío, o eso creía. Frente a una de las celdas que se encuentran en la parte inferior, encontré al ratón durmiente, un NPC que no debía estar allí. Al momento de hablar con ella, cambió el ambiente del lugar. Sus ojos, eran completamente negros, y tenía unos diálogos que no iban con ella. Cuando la encuentras, siempre está dormida, pero curiosamente ahora hablaba. La música de fondo cambió a la música del gato, y sonidos de latidos podían escucharse. El diálogo del cuadro de texto, era totalmente rojo. Parecía estar burlándose de mí, por intentar conseguir un final que era un caos. El fondo se desvaneció, y apareció tremendo screamer, en el que se veía una figura, que si no me equivoco, era Alice. Una vez que acabó, apareció, la NPC llamada, Conejo Blanco, la cual habló con mi personaje y dijo. ¿Qué pasó? No te ves bien. Seguido de esto, se me dieron dos opciones. Elegí la primera, en la cual, mencionaba que estaba conversando con el ratón durmiente, a lo que me respondió. ¿Ratón? ¿A qué te refieres? Nunca hubo nadie aquí. Posteriormente, la pantalla se puso negra, y desaparecieron ambos personajes. Me dirigí a ver al Conejo Blanco, que se encontraba en la Biblioteca de los Sueños, cuando de repente otro susto, tres rostros de Alice, aparecieron. La verdad, ese screamer sí me dio un susto, ya que fue completamente inesperado. Luego, me apareció un cuadro de texto, con caracteres extraños, incapaces de leerse, la única que habla así es Alice. Posiblemente, me estaba dando la bienvenida para lograr conseguir el final G. Como ya estaba harto de los sustos, decidí dejar de jugar, y seguí al siguiente día. Logré conseguir el final G, no obstante, viendo guías del título, a nadie le apareció el ratón durmiente, en el sótano como a mí. Cervantes, compartió el próximo relato. Chicos, vengo a contarles algo que pasó con mi Saints Row 4. El juego se softbloqueó en la primera misión, en la Casa Blanca, el ala de los Saints. Cuando esto pasó, no podía hacer nada. Si reiniciaba se congelaba, si cargaba la partida también, solo funcionaba si salía y volvía a entrar al juego. Extrañamente, cada vez que continuaba la partida, esta era diferente. Había personajes como Josh Birk, o, Oleg, que en ocasiones aparecían, y en otras no. Pero eso no es todo, gracias a esto, pude atravesar una zona que está originalmente bloqueada por los guardias de la Casa Blanca. Sin ellos para detenerme, crucé hacia el vacío y me caí del mapa. Intenté iniciar una nueva partida. En la sección de creación de Avatar, se trabó, y lo mismo, al intentar modificar a mi personaje. Probé desinstalando todos los mods del Workshop de Steam que tenía, pero seguía igual. Borré el juego y se arregló temporalmente. Luego de completar la misión, un día tranquilo, y entrar a la ciudad virtual de Steelport, el título volvió a bloquearse. Al intentar dirigirme a la tienda de armas, no me dejaba ir por el camino que yo quería, porque el juego, terminaba congelándose, y los puntos de guardado, se borraban. Así que tuve que reiniciar la misión una y otra vez, hasta el punto que me cansé, porque ya no podía avanzar. Así, mi personaje es Adolf, no pregunten, no se me ocurrió algo mejor. El siguiente relato, fue compartido por, Cajs. Tengo una anécdota sobre el juego, The Forest. En un día normal, estaba jugando con un amigo, y logramos sacar el final alternativo. Iba todo bien, volvimos a la base y exploramos un poco, pero yo notaba algo raro, habían más enemigos mutantes, pero no le tomé mucha importancia. Después de un rato, apareció el boss final del juego, en pleno bosque, ese fue el primer avistamiento. Busqué en Youtube sobre eso, pero no había ningún video. Esto se repitió como cuatro veces. En una de ellas, intenté ahogar al boss debajo de un lago, pero no funcionó. Tal vez haya sido un error, o que la partida se haya corrompido, pero no el juego y sus funciones. No había caída de FPS, y esto no era un mod, ya que estaba jugando desde una PS4. Estoy seguro que si vuelvo a esa partida, aún está ese error. El siguiente relato, fue dejado por, Pelunmobs. Tengo una historia, de cuando era niño, y jugaba Super Paper Mario. Estaba haciéndolo en la Wii, en una habitación solo, de tarde, casi de noche. Me encontraba en la parte de Mindy, justo cuando se iba a transformar. Recuerdo que se le torció el cuello, y se le pusieron los ojos negros, algo real y bastante turbio. Lo perturbador, fue que justo se congeló ahí, a mitad de la transformación, con un horrible pitido. Realmente me asusté, salí corriendo, llamé a mi tía, ella reinició la Wii, y luego de eso, fue todo normal. Fue bastante extraño que se haya craseado justo cuando se estaba transformando. Este relato, fue compartido por, Saturn. Esto me pasó jugando Spider-Man, Miles Morales. Aunque el juego se tendía a buguear, lo que me ocurrió esa vez, fue realmente extraño. El cielo, se puso rojo, y el agua de las calles también, como si de un creepypasta se tratara. Para más contexto, esto ocurrió cuando salí de una partida, en la que quería hacer un bug para saltar hasta el infinito. Pero, como no me sirvió, cargué mi segunda partida. Desde la pantalla de carga, ya todo el fondo se veía rojo, con Miles sobre él, y cuando inició, aparecí en este extraño mundo creepypasta. La próxima historia, fue dejada por, Lando Blando Hablando. Mientras jugaba a Funky Pants, me dirigí a la zona donde hay una bañera del rey, ya que quería unas habilidades. Cuando entre todo estaba blanco, y solo habían unos pocos sprites. Probé tomar un mapa, pero era imposible. No encontré la plataforma, ya nada tenía color. Al realizar uno de los ataques que Funky Pants puede hacer con la tinta, esta no era visible. Además me di cuenta que no podía saltar. Traté de salir del lugar, pero solo se escuchó el sonido de Funky Pants deslizándose. Decidí cerrar el juego, y aún así, el sonido se escuchó unos segundos más. El próximo relato, fue dejado por, CutlessGamer59. Hola, quería contar mi historia. Estaba jugando Left 4 Dead 2, de Steam, en la misión Punto Muerto. Me encontraba en la zona del rescate. Luego de subirme al ascensor y que este bajara, las puertas no se abrieron. Pero la horda si venía a atacarme, tuve que usar el admin menú, para poder salir. Después reinicié la partida y no me volvió a pasar. Por suerte, grabé todo en video. Lo siguiente, ha sido compartido por, Goresnail16. Andaba conduciendo, mientras hacía la misión Night of the Libidreads, de GTA Liberty City Stories. Sin querer, di un movimiento muy brusco, y casi estrellé el auto. El caso es, que cuando bajé a ver si podía recuperarlo, empezó a moverse raro y el sonido se empezó a entrecortar. Se quedó así durante unos 19 minutos hasta que el juego se oscureció, y me llevó al menú de inicio de la PSP. Zorka13, dejó la siguiente historia. Mientras jugaba Warframe, me pasó algo bastante curioso. Me encontraba en una misión con el personaje Necros, cuya ultimate consiste en usar a los enemigos muertos como aliados. Normalmente, esto duraría un minuto, pero como en el medio del juego, me desconecté de la partida, al reconectarme, los enemigos que había revivido, seguían siendo mis aliados. Ramos, compartió la siguiente anécdota. Vengo a contar una historia que me pasó con Bayonne y Comando. Cuando tenía 8 años, en mi PC, tenía Mame32, y ese, era uno de los juegos que más me gustaban, al punto, de que siempre lo jugaba hasta el final. Pero un día, mientras lo andaba disfrutando, ocurrió un glitch, que resultó destructivo para mi computadora. Mientras me encontraba en la misión 4, subiendo por unas plataformas, el juego se congeló de repente, con la música aún reproduciéndose. Reinicié mi PC, y salió un mensaje, que no me dejaba avanzar para iniciar Windows. Ahí me di cuenta que la computadora se había dañado. No sé cómo, pero cuando puse un CD de un videojuego, el sistema volvió a funcionar. Ese error, me sucedió otras 4 veces. Hasta el día de hoy, no sé con exactitud qué fue lo que ocurrió, para que se congelara el juego, y dañara el sistema operativo. Kifi, dejó el siguiente relato. Buenas, leyendo el chat de tu Discord, me acordé que tengo algo que compartir. Hace un tiempo, me había comprado una PlayStation 1, que vino con varios juegos. Entre ellos, Soul River. Sin dudarlo quise probar ese juegazo. El problema vino poco después de iniciar la partida, porque el personaje empezó a flotar en posete, y ninguna puerta se abría, el juego estaba prácticamente injugable y lo tuve que reiniciar. Por suerte, grabé lo que pasó en aquel entonces. La próxima historia, fue dejada por, Sheila Yalumi. Esto me pasó hace 6 años aproximadamente, y hasta la fecha, no he encontrado respuesta alguna. Estaba jugando Pokémon Platino como de costumbre, había intercambiado un Electivire de otra partida, para entrenarlo en esta nueva que estaba jugando. Me encontraba en Ciudad Betusta, y fui a la ruta de la derecha que te lleva al Monte Corona, a probar en la hierba alta a mi Electivire. El caso es, que como estaba en un nivel algo alto no me obedecía. Cuando pasa eso, no ataca o usa un movimiento random de los que tiene aprendidos, pero, lo que me pasó a mi, es que no me obedeció y uso Shockwave, un ataque que no tenía. En ese momento, mi Pokémon tenía aprendido, Karate Chop, Thunderball, Thunderwave, y Rock Tom. Me confundí bastante, ya que nunca me había pasado algo así. No crean que equivoqué el nombre del ataque, porque se ven diferentes. He buscado por internet si es una clase de error, o si esto es normal, pero no me aparece nada. ¿Alguien ha pasado por algo similar? Kire Rebanzatoni, compartió lo siguiente. Esto ocurrió hace casi un mes y no estoy mal. Estaba probando el nuevo WWE 2022, porque quería grabar en ese juego, y me ocurrió algo, parecido a una de las partes de la historia de la princesa. Era un combate relativamente normal, solo era para probar como se me daba jugar sin el HUD. Inicié el combate y todo iba normal, hasta el momento que se enfocó hacia el público. Literalmente, no estaban haciendo nada. No animaban la lucha, el único movimiento que hacían, era mover su cabeza para seguir a los personajes. Después de ese combate, intenté hacer otro, esta vez, con el público virtual. Aunque aparecieron al comienzo, rápidamente dejaron de verse. Después de eso, decidí irme a dormir. Que te pasen esas dos cosas seguidas en la noche, no es muy reconfortante. Al día siguiente, volví a jugar y todo fluyó con normalidad. El próximo relato, fue enviado por, Player097. Quiero intentar compartiendo mi anécdota. A los inicios de abril, cuando no tenía internet, estaba jugando en Retroarch, al Sonic 3 original, no la versión de Sonic y Knuckles. Me encontraba en el nivel de Hydrocity, estaba consiguiendo las esmeraldas del caos, en los actos 1 y 2. Cuando conseguí todas las esmeraldas del acto 2, me fui rápido con la transformación de Super Sonic hacia el jefe. Pero, al llegar, no estaba. No bromeo, solo se encontraba la cápsula allí. Cuando la pulsé, me tiré al agua, y apareció la pantalla de nivel completado. Terminaron los resultados, y se oyó el sonido del géiser de agua, que te lleva a la tercera zona. Pero no apareció, y ocurrió lo que me temía, no podía mover a Sonic dentro del agua. Comenzó a sonar la cuenta regresiva. No pude hacer nada mientras veía al pobre erizo ahogándose. Regresé al último checkpoint, el jefe apareció. Reinicié el juego para ver si no estaba corrupto, y al ver que todo estaba bien, fui a la selección de archivos guardados. Ahora, mi partida no estaba en Hydrocity, sino, que me encontraba en Marvel Garden, la tercera zona del juego. Esto me pasó dos veces, una cuando jugaba, y la otra cuando intentaba conseguir evidencia del glitch. Dark Link, compartió la siguiente historia. Aquí una cosa rara que me pasó. Un día, empecé una nueva partida de Shadow of the Colossus en mi PS2. El disco estaba medio rayado, así que el juego presentaba errores. La cosa rara, fue que después de vencer al primer coloso, nada pasó. No salía el alma de Dormin, el humo negro. De la nada, Wander cayó muerto al piso, sin mostrar una cinemática o algo. Aún tenía el HUD, y seguía en el juego. Por alguna razón, Wander se empezó a deslizar, creo que porque el terreno estaba medio en bajada. Luego de un rato se detuvo, y a los segundos, la pantalla se puso en negro para posteriormente reiniciarse el juego. Todo un viaje. Der Pike, envió el próximo relato. Hola amigo, mira, descargué Carnivores 2, porque quería investigar por mi cuenta sobre el misterio que hablaste en tu video de mitos y creepypastas de videojuegos parte 61. Al momento de iniciar el juego, abrí Bandicam, para grabar. Al comienzo, el título no detectaba el programa, y el juego se salía solo. Después de unos intentos, el título emitió unos ruidos muy fuertes. Eran tan fuertes que saturaban el audio, parecían gritos. Desesperado y asustado, inicié la partida, y esos ruidos dejaron de escucharse. Después cerré Carnivores, y no he vuelto a abrirlo. La próxima historia, fue compartida por, Raiden D. Killer. Tengo una anécdota que me ocurrió, mientras intentaba grabar Silent Hill 3. En general, no me han pasado muchas cosas fuera de lo normal jugando. Los glitches o experiencias más llamativas, me han ocurrido con la saga de Silent Hill. Un juego perfecto para cagarse vivo, si te sale algún glitch o bug inesperado. Me estaba preparando para grabar la parte del título comprendida entre el parque de atracciones y la iglesia. Para ello, había guardado la partida en la habitación C4, justo antes de enfrentarme a Leonard Wolf. El jefe en sí mismo no tuvo nada extraño, excepto por el hecho de que fue estúpidamente fácil, le disparé un solo escopetazo, se quedó tirado en el suelo y le di de patadas hasta que se murió. Me salté las escenas, salí corriendo del hospital para ir al motel Jackson, y continuar el juego. Al principio no noté nada particularmente raro, pero visto en retrospectiva, me deberían haber llamado la atención ciertas cosas. Cuando llegué a la mitad del camino, intenté abrir el mapa, pero el juego arrojaba que no tenía un mapa de esa zona, cosa imposible, porque es absurdo perderse el mapa de la ciudad en este juego. Justo al lado del Jackson, hay una especie de basurero, no sé por qué, pero me lo confundí con el motel. Corrí hacia él, y entonces noté que, por alguna razón, podía atravesar las paredes. Empecé a moverme más allá del escenario, pero cuando la pantalla se volvió gris con niebla, me asusté un poco, y decidí volver a la ciudad. Me di cuenta de todas las rarezas juntas, no solo podía atravesar las paredes, en la ciudad no había monstruos, la música había desaparecido, y ni siquiera había sonidos de ambiente, solo se oían los pasos de Herder. Incluso subí el volumen de la radio del juego, para corroborar que no hubiera monstruos a lo lejos. Caminé unos dos minutos por casi toda la ciudad, hasta que encontré un objeto al azar que tenía colisión. Tras esto me dirigí de verdad al Jackson, desaté la cinemática con Vincent, me la salté, y al ser arrojado a la ciudad, todo era normal otra vez. Había monstruos, música, tenía el mapa de nuevo, y no podía atravesar los objetos. Creo que la cámara se movía un poco raro, vibraba un poco, pero eso es bastante normal en el juego dentro de todo. No es la primera vez que me pasa algo raro con esta misma partida. Antes de llegar a Leonard, tenía problemas constantemente con la resolución del juego, y al llegar al bloque de habitaciones del segundo piso, el título se craseaba y no me dejaba pasar de esa parte. Decidí jugarlo en modo ventana, con una resolución baja, y aunque esto me permitió seguir jugando sin que se craseara, después de esa puerta el juego se puso automáticamente en japonés. Me permitió volver a cambiarlo, al español, pero como mínimo fue raro. A lo mejor, mi copia de Silent Hill 3 está personalizada. NX Game, dejó la siguiente historia. Estaba al inicio de Final Fantasy VII, trataba de conseguir el segundo Limit Break de Cloud, y hacer la gran Dictory, conseguir en la primera zona, el mayor nivel posible. Había llegado al nivel 12, y tras ganar una batalla, apareció el escenario completamente negro, Cloud no tenía rostro, solo se veían los cadáveres de los enemigos. Al ingresar nuevamente a una pelea, las letras del menú, no eran visibles. Hice una nueva partida sobre escribiendo el archivo anterior, y al llegar a la zona donde se pelea con el Scorpion Guardian, este invocó un caballero de la mesa redonda, algo que no debería ser posible. Más adelante, cuando peleé contra Midgar Solon, este tenía la cara de Sephiroth. Ramone, compartió el próximo relato. Hola a todos, más que una historia de terror yo tengo esta anécdota. Un día, encontré mi viejo cartucho de Pokémon Esmeralda, y lo puse en mi Nintendo DS, para ver qué tan avanzada estaba esa partida. Pero, lo primero que noté fue que la música de todo el juego estaba completamente distorsionada. A veces parecía música de terror. Adjunto muestra de estas extrañas mezclas. La próxima historia, fue dejada por Gao Gao. ¿Qué tal Nicolás? Buenos días tardes o noches. Mira, no sé si sea común esto, me pasó hace unos momentos mientras jugaba GTA V, después de terminar una de las misiones de paparazzi con Beverly, intenté dispararle, mientras estaba arriba de su camioneta. No le di. Luego de un momento, me subí a un auto, lo encontré, y lo maté, sin saber que era él. Me subí a su camioneta, y después de ello, no podía bajarme. Cambié a Trevor para corroborar que si funcionaba mi control, y en efecto, el joystick de mi PS4 andaba bien. Saludos desde León, Guanajuato. El siguiente relato, fue dejado por, Irish Drawn. Aquí va mi experiencia que tuve hace 15 días aproximadamente. Estaba jugando en Roblox, a Sonic Speed Simulator, ya estaba a punto de acabar el último mes del evento de Metal Sonic, así que tuve que darme prisa para poder desbloquear el dichoso robot. El caso es, que, por fin desbloqueé a Metal Sonic, y para poder probarlo como es debido, me fui al mundo 5 del simulador, y me puse a dar vueltas por ahí, hasta que me percaté, que mi PC de repente, hacía zumbidos, como si estuviera sobrecargado. Entiendo que se trate de un juego bastante grande, pero mi computadora aguanta eso y mucho más. Justo estaba grabando la pantalla con la opción que tiene Roblox por defecto, y pude rescatar una cosa rara del juego. Pude notar sonidos de fondo, semejante a voces. Aunque, para ser más realista, se asemejaban más a los gritos de los chaos, esas criaturas que te acompañan en los minijuegos. No sé, para mí no fue nada raro, y más tratándose de Roblox, pero igualmente, mando el video, para que lo vean. Tallillas Gamer, compartió lo siguiente. Hola, hoy quiero contar una historia que me pasó al jugar Resident Evil 4. Me encontraba en las alcantarillas del castillo de Salazar, peleando contra los novistadores. De casualidad, mientras luchaba, me topé con uno, pegado al techo, que era invisible, y no podía matar. Intenté de todo, pero nada funcionó. De hecho, pude acabar con uno que estaba cerca de él, pero no, con el invisible que estaba en el techo. The Dark Knight, compartió la siguiente experiencia. Esta historia, me pasó a mis 10 años aproximadamente. Estaba jugando la campaña de Halo 3 con mi hermano mayor, no me acuerdo exactamente el nombre de la misión, pero tenías que tomar un coche y conducir un pequeño tramo. En ese nivel, hay un puente, donde haciendo un poco de parkour, se puede tomar una calavera oculta en unas rocas. Pues mi hermano y yo, íbamos en el jeep, cuando justo antes de llegar al puente, claramente vimos los dos, como un Spartan de color rosa, se asomaba de entre las rocas con un salto. Al principio, creí que fue mi imaginación, hasta que mi hermano me dijo. A la madre, por favor dime que también viste eso. En ese entonces, yo estaba muy viciado con las creepypastas y me morí de miedo, pero al mismo tiempo, alenté a mi hermano a que fuera a explorar entre las rocas. El caso es que, haciendo parkour, llegó justo donde el Spartan se había asomado, y no vio nada. Incluso el saltó para simular lo que habíamos visto, y, efectivamente, se vio como aquel Spartan rosado. Se habla mucho sobre los fantasmas en Halo, pero a pesar de que he buscado, jamás he encontrado nada al respecto de esa misión. Cabe recalcar, que estábamos en pantalla dividida sin internet, así que no pudo haber sido alguien más. A día de hoy, cada que juego la misión, me da cosa pasar por ese tramo. Jano, dejó la siguiente historia. El domingo pasado, me compré un cartucho de Bapsi 2, juego que de niño, jugaba en un emulador de Super Nintendo. Lo volví a jugar de nuevo por nostalgia. El punto es, que me lo pasé en aquel día, pero por alguna razón, en la batalla contra Oinker, el jefe final, la música del juego no era la correcta. Durante la pelea contra él, se escuchaba el tema de victoria. Cuando logré derrotarlo, en lugar de escucharse en ese momento el tema de victoria, el juego quedó en silencio. La siguiente experiencia, fue dejada por, Marcos Marchesi. Me gustan los FPS, y cuando tenía 8 años, me decidí a piratear algún juego de ese estilo. Encontré uno, en una página que ya no recuerdo y lo descargué. El juego estaba en inglés. Yo no entendía nada, pero me las arreglé para iniciar la primera misión. Consistía en un grupo de SWAT, que llegaba por helicóptero hacia la terraza de un edificio, abrían una puerta con diferentes aparatos, y empezaban a bajar por unas escaleras. Mientras bajaba había sombras que se movían y ruidos extraños, me asusté mucho así que salí y lo desinstalé. Años después me propuse averiguar cuál juego era y finalmente encontré, que lo más probable es que había jugado a SWAT 3, o a SWAT 4. Pero, tras una pequeña investigación, vi que las primeras misiones de cada juego, no coincidía con lo que había jugado. Creo que no hay un hack de terror, así que no tengo ni idea que fue lo que realmente jugué. La próxima historia, fue enviada por, Cervantes. Vengo a compartir este suceso que me ocurrió recientemente. Estaba haciendo la misión, negocios turbios de GTA V, en la cual Michael y compañía, deben infiltrarse en unas instalaciones de una agencia, para robar una neurotoxina. Luego de incapacitar a un científico, y subir a un elevador, el juego se soft bloqueó. Las puertas no se abrieron y los personajes se quedaron congelados. Gracias a un mod, llamado, Enhance Native Trainer, pude traspasar las puertas de dicho elevador. Exploré el escenario con esperanzas de activar alguna cinemática que arreglara el bug. Como eso no funcionó, decidí volver al elevador. Pero, cuando lo hice, estaba, ella. Puede que no sea la princesa en sí, pero la paleta de colores, el pelo rojo y la textura blanca se parecen demasiado. No tengo idea como o por qué apareció un modelo de un payaso en frente de Michael. Solo sé que apareció una vez desactive el mod, y Michael de repente se puso en estado de ebriedad. Y después de unos segundos, desapareció. Tuve la idea de quitar las puertas usando otro mod, llamado Spooner Mod, que permite añadir o editar objetos en el juego. Al ver que no ocurría nada, acabé con mi personaje con una granada. Reinicié la misión, y se volvió a trabar en el mismo punto, así que cerré el juego. Algo a destacar, es que antes de que ocurriera esto, cuando quise iniciarla por primera vez, apareció un mensaje diciendo, la misión ha sido alterada, vuelve más tarde. No tengo idea a qué se refería. Guardé partida en la casa de Trevor, para que el tiempo pasara más rápido. Luego volví a la ubicación de la misión, y ya pude jugarla, hasta que ocurrió lo que les acabo de contar. La próxima historia, fue compartida por, Los Mocos Bailan. Esto es algo raro que me pasó en Minecraft, hace bastante tiempo, y no me ha vuelto a suceder desde entonces. Me gustaría saber si a alguien le sucedió algo similar. Era apenas el año 2012, si mal no recuerdo, y Minecraft comenzaba a ganar popularidad en los medios. En este momento, no recuerdo cuál versión jugaba, pero era, entre la 1.2.5, y la 1.3.2. Todavía era bastante inexperto en el título, y no tenía conocimiento sobre muchas cosas. Esto debido, a que cuando comencé a jugar, solamente lo hacía en el modo creativo. Era el único de mis amigos que no jugaba supervivencia, y después de varios intentos fallidos jugando a este modo, decidí mejor informarme sobre cómo hacerlo, por medio de videos de YouTube. Pueden darse una idea de lo poco que conocía del juego, si les digo que no sabía que debía dejar presionado el click, para romper bloques. En fin, comencé a ver algunas guías para principiantes para aprender lo más básico. Ya saben, cómo conseguir materiales, craftear herramientas, obtener comida, encontrar minerales, etc. Continué así por algún tiempo, viendo videos poco a poco, hasta que un día, ya teniendo algo más de conocimiento sobre Minecraft, aunque no demasiado, me animé a crear mi primer mundo en el modo supervivencia. Aquí es donde comienza la parte extraña del relato. Una noche, en la cual me visitaba mi mejor amigo, nos pusimos a jugar juntos en la PC. Ya había logrado construir una casa, era de madera de abeto, tenía apenas dos bloques de altura y un techo, pero era bastante ancha. Por fin, estaba listo para aventurarme a conseguir algunos minerales, para mejorar mis herramientas, y conseguir nuevos logros. Así que me alisté con varios picos de piedra, y comencé a picar escaleras abajo en una esquina de mi casa, hasta llegar a la capa 10. Después de eso, piqué un cuarto de 10 por 10, y abrí un túnel, en el cual, comencé a picar en línea recta para encontrar diamante, tal como lo vi en los tutoriales. Luego de llevar un buen rato picando, casi me da un infarto, al escuchar un grito bastante fuerte, que logró que se me erizar a la piel, este sin duda provenía del juego. Bastante asustado volté a ver a mi amigo, y solo con ver la expresión en su rostro, me di cuenta que al parecer no fui el único que lo escuchó. No podía estar más asustado, agitado y nervioso por lo que acababa de oír, así que no lo pensé, me apresuré a subir las escaleras hasta la casa, y cerrar el juego inmediatamente. Esto me asustó tanto que no volví a abrir el mundo durante días. Por un tiempo, ni siquiera quería jugar Minecraft, estando solo. Sé que puede parecer una reacción exagerada, pero en ese entonces, tenía unos 10 u 11 años. Pasado un tiempo, ya con más experiencia en el juego, me di cuenta que el grito era muy similar, si no es que igual, al de un Ghast. Lo extraño aquí, es que cuando jugué en ese mundo, ni siquiera había construido el portal al Nether. Así que, no se pudo haber pasado un Ghast al Overworld, por el portal. Un último detalle que acabo de notar mientras escribo esta experiencia, y, que hace a toda esta historia, aún más extraña de lo que ya resulta, es que, en ese tiempo, solo jugaba en Pacífico, porque me daba miedo perder mis cosas, ya que apenas estaba iniciando, así que no pudo ser un mob. Hoy, a 10 años de eso, y tras bastante tiempo jugando Minecraft, nunca me ha vuelto a pasar. Ni siquiera, he encontrado nada referente a ello, no sé si habrá sido algún error de esa versión, pero podría jurar, que eso no fue el típico sonido terrorífico, que aparece de forma aleatoria, en las cuevas o minas abandonadas. Directamente, fue un grito, y estoy seguro de que no me lo imaginé, gracias a que en ese momento, tenía a mi amigo ahí. La siguiente anécdota, fue enviada por, Tulio Peluche. Hola, no soy muy bueno narrando, pero igual les quiero contar mi historia, que probablemente sea producto de un error. Cuando tenía 9 o 8 años, jugaba a un emulador, que solo traía juegos de Super Mario. Me acuerdo bien que tenía un menú, donde se veía una imagen de Mario y Yoshi, consumiendo sustancias ilícitas. Por más que habían otros títulos, mi papá, mi hermano y yo, nos la pasábamos jugando al Super Mario Bros 3, y al Super Mario World. Un día, entré al Super Mario RPG, para ver cómo era. Todo iba bien al principio, pero, no llegué a ni completar el castillo de Bowser, cuando las cosas se volvieron extrañas. Me enfrenté contra dos dry koopas, que tenían unos sprites todos bugueados, llenos de gráficos basura, y, un tipo de bucle en sus movimientos. Yo no sabía qué hacer, parecía como si todo estuviera cayendo. La canción, los efectos de los movimientos, y de las elecciones, se reproducían uno arriba de otro, saturando el sonido cada vez más. Entré en pánico y empecé a llorar. Mi hermano me escuchó, cerró el juego y reinició el emulador. Hoy, el computador en el que jugaba por ese entonces, ya está prácticamente jodido. Sin embargo, podría llevar el archivo del emulador a mi computador actual, y ver lo que pasa. El próximo relato, fue compartido por, Sabas Resendis. Hola, esta anécdota es real, y pasó exactamente hace 6 meses. Aproximadamente 8 meses atrás, mi hermana mayor me dio como regalo, una PlayStation 3 liberada, algo que yo no me esperaba. La razón, fue que se sentía mal, ya que cuando era pequeño, habían regalado o vendido la Play que teníamos, y como actualmente estamos mejor económicamente, pues pudo volver a comprar una. Sin problema, aprendí a usar las aplicaciones de la consola. Actualicé el firmware, y las herramientas que permiten ejecutar copias no oficiales. Lo primero que hice, fue buscar el juego Barnaut 3. Rápidamente lo encontré en formato PKG, por lo que solo debía copiar el título en una memoria USB, y luego instalarlo en la PS3. Soy más de jugar en PC, así que no fue hasta unos meses más tarde, que me decidí a jugar mi primera partida de Barnaut 3. La cual, transmití en mi antigua página de Facebook. Fue entonces, que cuando choqué, escuché un chirrido que se asemejaba a un grito, algo que me dejó desconcertado. Pausé el juego, y le pregunté a mis compas que me veían, ¿escucharon ese chirrido o grito, o fue mi imaginación? Lo que me respondieron, fue que si habían escuchado el ruido. Decidí hacer un clip, y subirlo a mi canal. No sé si sea algo común, ya que llevo muchísimo tiempo sin jugar Barnaut 3, pero pues, fue algo extraño. Este es el video, extraído de mi canal. Karen Guajardo, dejó el siguiente relato. A mi me pasó una cosa, que no sé cómo explicar. Estaba en casa de un primo, jugando al Smash Bros. Ultimate. Yo había elegido a la entrenadora de Wii Fit, un personaje blanco, como la princesa, y mi primo, a Lucario. Casi terminando el combate, saqué un ayudante, el pájaro azul que sale del suelo. Debería haber sido casi todo azul, pero salió con sus texturas, de color blanco, como la princesa, y como la entrenadora de Wii Fit. No sé qué pasó, pero guardé la repetición del combate, y en ella, el pájaro salió normal. La siguiente anécdota, fue dejada por, también Arias Gaming 23. Estaba jugando Dragon Ball Xenoverse 2, haciendo la misión de padre e hijo, y en la parte en donde peleas con, Goku, Vegeta, y Mr. Satan, estos no se movían, ni tampoco se mostraban sus barras de vida. Aún así, logré vencerlos, y la misión, siguió normal. No sé si fue un softlock, o un error. Aunque, no creo que sea un softlock, ya que estaba jugando en una Nintendo Switch Lite, y el juego era digital. El bovín, compartió la próxima historia. El día de hoy, me puse a jugar bastantes juegos de Sega en stream. Entre ellos, el juego de Barney, popular por ser lo menos divertido del mundo. Soy algo conocido por buguear juegos, o que se buguen sin hacer nada, así que me decidí a hacer lo imposible, lograr que Barney, muriera. Lo intenté varias veces, de diferentes formas, hasta que finalmente, lo logré. Barney se movió fuera de una plataforma, y cayó, al fondo de una cascada. Me sorprendió que el título estuviera programado, para reaccionar a perder una vida. Barney volvió al último lugar donde estaba, con una música diferente. Para descansar un poco las manos, no presioné nada, y, a los tal vez, 10 segundos, Barney se tiró solo por la cascada, en un ciclo sin fin. Muriendo, reviviendo, y volviéndolo a hacer. Para este punto, yo no podía moverlo. Me sorprendió bastante este comportamiento. Traté de buscar tanto en inglés, como en español, alguna explicación a esto, pero no la encontré. Me puse a jugar un poco, más para ver que era lo que lo producía. Resulta, que si lo deja solo por unos segundos, el título entra en un modo automático, en el que Barney, se mueve solo. Normalmente, este autoplay, sigue las reglas del juego, y hasta lo completa por uno. Pero, como comprobé al dejar el autoplay en esa parte, Barney, no debería tirarse por ese precipicio. Lo siguiente, fue dejado por, Loud Music. No sé si esto cuente, pero mientras estaba jugando Doki Doki, Literature Club, Monica After Story, se desbloqueó la opción de saber más sobre Rempy. Entonces, Monica empezó a explicarme que era el programa, hasta que de la nada, el juego dejó de funcionar, y se me craseó. Intenté abrirlo otra vez, pero el acceso directo del juego, ya no funcionaba. Probé abrirlo desde donde se encontraban sus archivos, pero el ejecutable había desaparecido. Traté de extraerlo nuevamente desde WinRar, pero tampoco funcionó. Cabe aclarar, que tenía el juego desde hace ya un tiempo. Investigué al respecto, y en otros jugadores, la opción de Rempy, se les da con normalidad, como cualquier otro diálogo del título. Kali's Shooter, compartió lo siguiente. Hola a todos, hoy les vengo a contar una cosa muy rara que me pasó en Garry's Mall. Verán, iba a recrear una de las pantallas de carga del juego, en el sandbox, de GM Construct 9, estando solo, y con addons de bots o de cualquier NPC, desactivados. Comencé a tomar capturas del progreso, y dejé una cámara en un rincón del mapa, para poder tomar un pequeño clip de los materiales. Sin poner pausa, regresé al escritorio de Windows, porque debía hacer algo. Al volver a abrirlo después de media hora, veo en la vista de la cámara, una sombra. Era el Dr. Kleiner, de Half-Life 2. Puse pausa, y le hablé a unos amigos de Discord, para que fueran testigos de lo ocurrido. Solo una persona fue la que se unió al stream, y vio junto a mí, como la sombra andaba caminando por doquier. Cuando me acerqué a él, se desvaneció, y nunca volvió a aparecer. Afortunadamente, grabé lo que pasó, y lo subí a mi canal de YouTube. Shaeki, de la zona Friki TV, dejó esta anécdota. Cuando era pequeña y estaba en la secundaria, hablamos más o menos, de por ahí del 2012, yo tenía 12 años, y quería reunir dinero para comprar una Xbox, ya que a mis padres no les sobraba. Decidí vender juegos de PC a mis compañeros. Lo gracioso, es que estos videojuegos eran piratas. Ya saben, de esos que podías bajar de páginas como Mediafire, o de torrens, pero como ellos no sabían usar internet, para mí era ganancia. Me pedían los típicos juegos como GTA San Andreas con mods, y uno que otro Halo. En una de esas, un chico me pidió Minecraft, título que en ese entonces no conocía, explicándome que era fantástico, divertido y muy adictivo. Cuando lo descargué, lo metí en su memoria USB, y decidí probarlo en mi tostadora de ese entonces. Al iniciarlo, todo normal. El juego me iba del asco, a unos 10 FPS, por lo cual era difícil moverse. Al principio, parecía aburrido, ya que solo sabía caminar. Cuando se hizo de noche, me metí a una cueva. Fue entonces, que escuché que alguien o algo, venía hacia mi personaje. Un screamer como el grito de un hombre, muy distorsionado comenzó a escucharse, e hizo que el juego se trabara, dándome un susto de muerte, pero también, obligándome a reiniciar la PC. No sé qué fue lo que descargué, pero lo recuerdo muy bien. Ya han pasado años, y asumo que era algún mod que venía con Minecraft, o quizá, mi mente escuchó cosas. Lo siguiente, fue dejado por, no a b. Buenas, ando jugando un hagron de Pokémon Esmeralda, el cual se llama, Pokémon Rogue. Que es Esmeralda, pero en mundo abierto. La cosa es que, como ando con insomnio, lo estoy jugando a estas horas, o bueno, estaba, ya que de la nada, el personaje comenzó a caminar súper lento. Encima, la pantalla de mi celular, se puso muy caliente. La última vez que lo jugué, fue antes de las 12, y no pasaba eso. No sé si la hora, afecta a que el personaje vaya lento, pero eso sería muy extraño. The Werewolf Chain, compartió el siguiente relato. Recuerdo que una vez, mientras jugaba en una versión pirata de la Sega Genesis, por un error en la conexión de los cables de audio y video, que supongo que estaban haciendo falso contacto, la pantalla se vio en blanco y negro. Si bien el juego estaba funcionando de forma correcta, sin errores, ni nada por el estilo, lo único diferente era que no había colores, como si se lo jugara en un televisor antiguo blanco y negro. Por cierto, el juego era el Sonic 3 original, no el Sonic 3 y Knuckles. La próxima historia, fue dejada por, Fabián Durán Ramos. Aquí va mi relato. Estaba un día jugando con mi PS2. Esta tenía un fallo, la tapa al cerrarla se levantaba un poco, y los discos dejaban de girar por unos segundos, y luego volvían a hacerlo. En esta ocasión, me encontraba jugando Pac-Man World 2, en el nivel, Volcanic Panic. Cuando ocurrió el fallo del disco, no me sorprendió, y, en mi mente dije, aquí vamos otra vez. Apreté la tapa de la consola, y al hacerlo, todo el nivel comenzó a glitchearse, mostrando texturas aleatorias. Decidí salirme del nivel, pero el glitch seguía en las zonas de mar, volcán, nieve y bosques. Las únicas que no se encontraban corruptas, eran la zona del bosque fantasma y Pac Village. Apagué la consola y saqué el disco, estaba muerto de miedo, porque pensé, que había dañado más la PlayStation 2 o el disco. Al final no me volvió a ocurrir. Incluso cuando se me volvió a trabar el disco, logré que continuara sin errores. Dos años después, la PS2 dejó de funcionar. En la nueva con la que juego ahora, no he tenido ningún fallo, y no me ha pasado nada raro de nuevo con el juego. No sé qué podrá haber sido. Si se preguntan, era las 5 de la tarde cuando ocurrió, y solo estaban mis abuelos y mi primo en casa. La siguiente anécdota, fue compartida por, Sumlup. Esto ocurrió cuando jugaba al Manhunt 2 para PC, en el escenario llamado, Luz Roja. Si es que la memoria no me falla, es donde tienes que llegar a un refugio abandonado, para conseguir algo necesario en los próximos escenarios. Pues, luego de acabar con algunos de los polis corruptos, ingresé al sex shop de dicha sección. Habían dos enemigos, el primero era un Watchdog, y el otro era un Perf, enemigo que se ve por primera vez en el escenario 3, si no estoy mal. Luego de acabar con el Watchdog, al acercarme al Perf, por alguna razón, este empezó a huir de mí, mientras decía cosas como, somos amigos, no es así. Yo ya dejé de lado esa mierda de secta. Incluso, hasta hizo una pregunta algo absurda, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Refiriéndose al arma que poseía en ese momento. Tratando de buscarle alguna explicación a ese evento, puedo rescatar dos cosas en particular. La primera, es que el título en PC, al igual que con la entrega anterior, tiene fallos en algunos de sus escenarios. La segunda explicación, sería que tal vez, haya sido testigo de algo paranormal, y que ese supuesto enemigo, intentaba comunicarse conmigo. Luego de este extraño suceso, los siguientes escenarios transcurrieron de manera normal. ¿Ustedes qué piensan que haya sido? Mario Loquendero y Gameplays, compartió lo siguiente. Después de ver la saga de videos de historias misteriosas de videojuegos, quería contarles una anécdota que viví cuando era pequeño. Yo era un gran fanático del videojuego Super Mario 64, gracias a los bloopers de SMG4. Un día, mientras estaba jugando al juego en una página web, vi un tutorial, de cómo desbloquear a Luigi en el juego. En esos años era muy inocente, por lo que me creía cualquier cosa que veía en internet. Siguiendo los pasos del tutorial al pie de la letra, abrí la puerta en donde está el estanque para entrar al castillo, que era el último paso para desbloquear a Luigi. Cuando lo hice, el juego se congeló, pero aún seguía escuchándose la música y los sonidos de Mario. Lo que sí me sacó de onda, fue que pasaron unos minutos de lo ocurrido, y la página donde jugaba, había caído. Hasta el día de hoy, no sé si aún sigue vigente ese sitio web. La próxima historia, fue dejada nuevamente, por Cervantes. Alguna vez se percataron que en la tercera misión, Winger War Godes, de Air Defense Force 4.1, siempre va a haber una pareja de insectos que se esconden en un edificio, no se acercan a ti, y se quedan como atrapados. No importa la dificultad o el tipo de clase, siempre van a estar en el mismo lugar. No será de terror, pero es muy curioso, porque he visto videos de gente jugando la misión, y a ellos les pasa lo mismo, como si se tratase de un error, en el que los desarrolladores, se olvidaron de programar un camino para los insectos. A mí me gusta llamarlo, los insectos calentones. Pues lo más probable es que aún en medio de la batalla, los muy puercos no pueden aguantarse las ganas de reproducirse. Manueji 5, dejó lo siguiente. Tengo dos historias para contar. La primera, es un poco chistosa, y me ocurrió con Sonic Mania. Verán, yo antes pirateaba los juegos, y usaba Cheat Engine, porque era malísimo. No recuerdo exactamente qué fue lo que hice, pero deformé el modelo 3D de Sonic. En su momento, me dio risa y lo tengo grabado en mi canal. La otra historia es un poco más rara. Después de como 6 o 3 años, de no saber dónde estaba mi PSP Go, la encontré y conecté a mi computadora. En ella, descubrí que tenía canciones de plan B, de los Red Hot Chili Peppers, de Luis Miguel, entre otros. También tenía imágenes donde pueden verse caras, y algunas, más extrañas. Mi madre y mi padre compraron la consola en una feria de Azcapotzalco. Me perturba un poco que de pequeño, jugaba con una PSP, que tenía estas cosas. La próxima historia, fue dejada por, Widerta06. Hola Nico, me encanta bastante esta sección de anécdotas. Yo tengo una, que me trae frustración y dudas al mismo tiempo. Hace uno o dos años estaba jugando Star Wars, The Force Unleashed en PC. Me sentía algo emocionado por estar cerca del final, y pelear contra Darth Vader. Para llegar a la batalla contra él, debía subir a un elevador. Apareció una cinemática del protagonista, mirando en varias direcciones. Luego de unos segundos, noté que la cinemática entró en una especie de bucle. Me la quedé viendo por unos minutos, para ver si pasaba algo, pero nada. Entonces, reinicié el nivel desde el comienzo, y se repitió la cinemática eterna del elevador. Cerré el juego, fui al buscador para ver si encontraba respuestas en algún foro, en un video, y hasta revisé la página donde lo descargué pirata. Pero no encontré a nadie en internet que haya reportado esta falla, y hasta empecé a creer que esta cinemática, era alguna medida antipiratería del título. Luego de ese frustrante momento, desinstalé el juego, y vi un gameplay de la pelea contra Darth Vader y del final. Al día de hoy, lo único que me acuerdo de ese juego, es el misterio de esa cinemática en bucle. ¿Error o medida antipiratería? No sé XD. Donner, compartió la siguiente historia. Esto ocurrió hace ya un buen tiempo, no consideré que fuera lo suficientemente relevante para enseñarlo, pero no pierdo nada con intentarlo. Al grano, estaba jugando Governor of Poker 2, no recuerdo cómo ocurrió el bug en primer lugar, pero sí recuerdo que salí del juego y abrí el OBS, para empezar a grabar lo que pudiera, mientras escuchaba música de fondo, es algo que suelo hacer con muchos títulos. En todo caso, los jugadores no aparecían en sus respectivas sillas, y era evidente que estaban bastante lejos de la mesa. Tampoco se veían los jugadores en la lista de los 10 mejores. Un pequeño detalle, es que las fichas y las cartas aparecían desde muy lejos de la cámara del juego. Evidentemente, fue bastante extraño, y perdí la partida por no poder estar concentrado. Después de conseguir algo del dinero perdido, volví a jugar, y todo regresó a la normalidad. Curioso realmente. La próxima anécdota, fue dejada por, Darkeon. Bueno, esto será rápido. Tengo una Playstation 3 flaseada, y descargué una tienda en la cual venía el Minecraft. Cuando lo instalé ya empezó lo raro. Al comenzar a jugar noté algunos cambios, tanto en las texturas como en el gameplay. No aparecían mods hostiles, a pesar de estar jugando en supervivencia. Seguí mi rumbo y llegué a una aldea, la cual tenía un número de aldeanos desproporcional a su cantidad de casas, sumado, al hecho de que la mansión de los Pillagers, estaba demasiado cerca. Luego de esto fui a las minas a buscar materiales. Los minerales tenían sus texturas cambiadas a los actuales, y el hierro, había sido reemplazado por Netherite. Por alguna extraña razón las puertas eran moradas. Seguido a encontrar un portal, los mobs empezaron a aparecer, agregándole el plus, de que empezó una tormenta eléctrica. Los mobs que spawnean en esta partida, son en su mayoría esqueletos. Y ahora cada vez que quiero apagar mi play, se vuelve a encender sola pasado unos minutos, todo muy LOL. Esta historia, fue compartida por, Ender Frisk 20. Alguien me puede explicar cómo, y por qué pasó esto. No es un relato paranormal precisamente, pero si es algo curioso. Estaba jugando tranquilamente Halo Reach, en el modo infección, hasta que vi a dos Spartans con escopeta, que el juego me los señalaba como enemigos. Pero, al matarlos, marcaba traición, y por eso, acabé expulsado. Era una partida personalizada, pero parecía ser una partida de infección, sin ningún tipo de modificación. Otra cosa rara que me pasó con esta saga, fue en Halo Combativolf. Estaba jugando como a las 2 AM, en duelo por equipos, en el navegador de partidas personalizadas. Habían 6 jugadores en el mapa, y, de repente, todos los jugadores enemigos y aliados salieron, dejándome solo con este jugador AFK, que aparentemente era el admin. Había jugado en esa sala, como por una hora, y nunca vi que se moviera. Estaba tonteando, esperando que alguien más entrara, hasta que me expulsaron. Nuevamente, no fue algo escalofriante, pero dada la hora que era, si me sacó de onda el haber sido expulsado de la nada, y que todos se salieran, menos yo y él. La siguiente historia, fue dejada por, Newortman. Hola, quería contarles un suceso muy extraño, que me ocurrió hace unas cuantas horas. Estaba jugando Mortal Kombat Unchained, en un emulador. Me encontraba completando la torre del personaje Kenzi, para ver su final. Durante el segundo combate, me tocó pelear contra Limei. Luego de darle un golpe, ella se levantó y se quedó quieta con su espada en la mano. Se escuchaba su voz, y los movimientos de su espada, pero en todo ese tiempo, permanecía quieta. Cuando me acerqué a ella, utilizó un ataque especial, y, volvió a estar nuevamente inmóvil, ahora, en otra posición. Sin querer, le pegué un espadazo, y gané el combate. Dran Beats, dejó la próxima experiencia. Quisiera compartir mi historia, para una futura entrega de esta serie. De hecho, es algo que me ocurrió hace un rato. Estaba jugando al primer Left 4 Dead, pues quería ver si mi computadora lo corría, y así después poder jugar al 2. Todo iba bien, hasta que en el capítulo 3 de la primera campaña, llegué a un edificio donde debía subir por una especie de ascensor. Más adelante, en los pasillos, me atacó una horda tremenda, y en medio de la balacera, el último audio que se escuchó, que era la voz de Luis, se empezó a reproducir en bucle hasta que todo se quedó callado, y la pantalla quedó completamente estática. Al final, tuve que apagar la PC. Me impresionó un poco, pues no creí que pasaría eso, y mucho menos tan de repente, pues el juego, hasta ese momento, iba bastante bien. Los siguientes relatos, fueron compartidos por, Ender Frisk 20. Llevo un mes jugando Elden Ring, y desde el inicio, he escuchado unos gritos de Monstruo, cada vez que paso por una zona en específico del Limgrave, o Necrolimbo en español. Al principio, creí que solo era un bug, que iba a desaparecer conforme avanzara en el juego, y matar a jefes. Pero, incluso después de quemar el Terrarball, sigo escuchando esos gritos. Aquí les dejo evidencia en el video. Otra cosa extraña que me pasó recientemente, fue en Forza Horizon 5. Acababa de abrir el juego para probar mi nuevo monitor, que tiene una resolución de 1440p, por lo que me puse a bajarle algunos de los aspectos gráficos. Una vez que terminé de hacerlo, volví al juego, y apareció algo en el cielo, una mancha negra. Al ver eso, rápidamente comencé a grabar y a conducir hacia donde se encontraba. Pero, entre más me acercaba, más comenzaba a desvanecerse. Hasta que finalmente, desapareció por completo. Rafael Olivarf, compartió lo siguiente. Hola, soy nuevo en este server, y les vengo a traer algo que me pasó ayer. Estaba jugando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Estaba en una pelea que cree, en un mapa desértico, con hongos. Luego de un rato, una parte de las texturas de la ropa de Goku y Vegeta, se fueron a negro. Además, lo mismo pasó con parte del mapa. Luego, volvieron a la normalidad, pero lo que no cambió, fueron las barras de vida. Júzguenlo ustedes mismos. Sarumix, dejó la próxima historia. Estaba jugando en mi Nintendo DS, al GTA Chinatown Wars, cuando de repente, un policía me sacó del auto, a lo que no le di importancia, porque estaba jugando en el Twilight Menu. Reinicié el juego, y al volver a empezar, cosas extrañas pasaron. Entre ellas, los autos que robaba se hacían pequeños y grandes, independientemente de a donde dirigiera el auto, o también, se iban por una dirección diferente, hacia la que como jugador manejaba, haciendo que impactaran contra el entorno, lo que era seguido de un teletransporte inmediato a la carretera. La próxima historia, fue dejada por, Jansho. ¿Conocen el mod de King Kong del GTA San Andreas? Pues, cuando era pequeño, recuerdo que había un símbolo de ese mod en el mapa, y cuando iba allí, encontraba al King Kong barato. Hace poco cuando le pregunté a mis hermanos por el nombre de ese mod, me dijeron que nunca estuvo instalado. Ahora, no sé exactamente qué era lo que había en el juego. Ramone, compartió esta experiencia. Me acaba de pasar algo muy raro en Pokémon Unite. Básicamente, inicié un combate rápido, pero durante toda la partida, ni mis compañeros ni los rivales jugaron. Como era de esperarse, así terminó la partida. La siguiente anécdota, fue compartida por, Franco Senpai. Cuando yo era pequeño, iba a los arcades con mis tíos. Ellos eran mayores y jugaban, yo solo miraba. Me entretenía más mirando que jugando, aunque un par de veces, jugué títulos de pelea, como Marvel vs. Capcom, o Darkstalkers. Lo que mis tíos más jugaban, era Mortal Kombat, sobre todo el 3, no el Ultimate, sino el original. Yo recuerdo que ellos sabían un código que permitía desbloquear a Kintaro y Shao Kahn. Personajes que son jefes, que no se pueden desbloquear de ninguna forma. Incluso, recuerdo que podían seleccionarlos en la parte donde está Smoke. No tengo ya contacto con mis tíos, aunque dudo se acuerden. Hoy día, eso me llama poderosamente la atención, ya que ambos personajes, en teoría, no se pueden desbloquear. Hola Kass123 LOL, dejó las siguientes historias. Bueno, quisiera contar mis anécdotas, ocurridas en 4 diferentes juegos. En Shadow the Hirsut, estaba haciendo la misión de Bladum, en el Stage the Ark, que consiste en acabar con todos los soldados Gandel Mappa. Lo extraño de esto, fue que al hacer un ataque de deslizamiento a dos soldados, por alguna razón, se me congeló el juego, obligándome a reiniciarlo. Fue muy raro, ya que nunca se me había congelado ni una vez. En Dragon Ball Xenoverse 2, en un evento online, que consistía en pelear contra un Freezer, modo super villano, este hizo un movimiento, que nos mandó a luchar contra otros peleadores. A mi me tocó contra Slao, que estaba congelado, en un estado, como si estuviera siendo golpeado, y no podía hacerle nada. Un compañero que estaba en el mismo portal que yo, se movía a los lados super rápido. Chequé mi internet, pero estaba todo bien. En Lego DC Super Villanos, intenté agarrar una bicicleta en el mundo abierto, pero de alguna forma hice que traspasara el piso. Cabe aclarar, que lo tengo gratis por el Playstation Plus, así que no hacké nada. Por último, en Phantasy Star Online 2, estaba caminando en una parte del mapa, hasta que sin razón alguna, aparecí debajo de él. Cetiram, compartió el próximo relato. Hola, tengo una pequeña anécdota, que ocurrió mientras jugaba Minecraft cuando era niño. En esos días en los que era un mocoso, estaban de moda los creepypastas, y el de Hero Brain me llamaba mucho la atención. Así que, cada vez que estaba en mi casa, me ponía a jugar Minecraft. Para no hacer largo esto, una noche me encontraba solo en la casa. Sin perder el entusiasmo de encontrarme a ese ser, creé un mundo nuevo y comencé a explorarlo. Sin embargo, al llegar a un desierto, pude notar que habían huecos que llegaban hasta la roca madre, los huecos eran de muchos bloques de ancho, no sé cuántos con exactitud, el punto es que era muy grande y profundo. Me sacó de onda pero para no perder la costumbre de las creepypastas, no le di importancia. Continué explorando el desierto hasta que encontré minas en la superficie, esas donde hay rieles y vagones con caminitos de madera, quemándose. Al acercarme, algo dio un golpe fuerte en mi ventana y al girar, vi una mano saludarme, que desapareció en la oscuridad de la noche. Sé que exactamente era una mano izquierda por el pulgar. Sentí un escalofrío enorme, me congelé de miedo y llamé a mi mamá. Aclaro que mi casa es un sitio totalmente cerrado y en ese momento teníamos varios perros cuidándola. Pero mientras pasaba eso, ninguno ladró. Puede que haya sido una coincidencia tremenda, puesto que la versión de Minecraft que tenía era vieja, pero ese golpe de verdad que no lo sé explicar. Luego de eso dejé de estar jugando al explorador de leyendas. No tengo fotos, lamentablemente. Freeman Mod 1338, dejó la siguiente historia. Dos años atrás, un viejo amigo mío, decidió hacerme entrega de su PlayStation 1, que ya no necesitaba. Sabiendo que tenía un modchip, comencé a grabar en discos, muchos de los juegos que alguna vez logré jugar en esa consola. Entre ellos, se encontraba el port de Doom. Si bien, durante los primeros días conmigo, la consola se comportó de maravilla, los problemas no se hicieron esperar. Una noche, durante una larga maratón de juegos, la consola hizo un extraño sonido que me sacó un poco de onda, pero no me preocupó, ya que pensé que era meramente el lector, moviéndose para leer el disco, como siempre lo hace, durante cada pantalla de carga. En ese momento, me encontraba jugando Medal of Honor, Underground, en la misión del castillo, Wewellsburg, donde peleas con los soldados disfrazados de caballeros. En el pasillo, donde te los encuentras para dispararles, los mismos no dijeron su característico grito en alemán, sino, que soltaron un horrible chirrido, que hizo vibrar los parlantes de mi televisor, lo que me obligó por las malas, a silenciarlo de inmediato. El mal sabor de boca que me dejó aquel fallo, me llevó a apagar la consola, y cambiar el disco, por el de Doom, que igualmente, no tardó en actuar de manera extraña. Algunos monstruos, producían sonidos que no eran correspondientes a ellos, otros enemigos aún estando a su lado, no respondían a los disparos, el escenario mostraba algunas texturas que no eran las correctas, o incluso, no mostraban ninguna, y a veces, la música se detenía junto a todo sonido del juego. Cuando llegó la hora de ir al nivel final, que en este port, no es en el ícono del pecado, sino que en una arena, donde peleas con muchos varones del infierno, y la araña maestra, todo el lugar estaba sumido en una oscuridad completa, que hacía que fuera difícil, moverse sin chocarme con algo del camino. Las únicas fuentes de luz que existían, eran el agujero en el centro, por donde los varones bajan, y las bolas de fuego verde que me lanzaban. Fue una pelea difícil, considerando que sus sonidos de alerta no eran los correctos, ya que se trataban de los del ciberdemonio, o carecían completamente de ellos. Por si eso no fuera algo problemático, lo peor vino cuando la araña maestra dio aparición. No hizo su sonido característico de cuando logra ver al jugador, sino, que directamente abrió fuego contra mi, matándome por mera sorpresa en la oscuridad. Terminando, con el marín haciendo su grito de muerte en bucle, sin poder presionar Start para volver a iniciar el nivel. En ese momento, decidí guardar la PlayStation, en una caja que tenía en mi habitación. Meses después, me enteré que todos esos sucesos, fueron el resultado de que el láser óptico de la consola, había llegado al fin de su vida útil, por lo que fui a un lugar de confianza para repararlo. Para sorpresa mía, tras eso, todos los problemas se solucionaron. Champion Red, compartió la próxima historia. Anoche, alrededor de la una y media o dos de la mañana, decidí jugar a Pokémon Esmeralda, pues no podía dormir. Conecté mis audífonos, y puse el audio del video de mitos y creepypastas de videojuegos, parte 63. Recordé que tenía unos Game Sharks guardados, así que los introduje. Eran tres, uno para las Master Balls, otro para Shinies, y finalmente, el responsable de esta historia, un Game Shark, que se supone, hace que Ralts aparezca de forma más fácil. Había guardado en la ruta que está a la derecha de Pueblo Escaso, una ruta donde se puede obtener a Ralts ya de por sí. Activé el truco de las Master Balls, y obtuve cinco. Luego, activé el truco de Ralts y el de los Shinies, pues, quería un Gardeboa Azul en mi equipo. Fui a la ruta a la derecha del pueblo, y me adentré a la Hierba Alta. Estuve ahí hasta que un Pokémon apareció. Un Wormpulvario color, fue el que me recibió. Al momento de sacar a mi Matkip, mi único Pokémon, la pantalla se puso roja, con algunas franjas blancas en ella, y en una esquina de la pantalla, aparecían unas letras que decían aquí. Escapé de la batalla, y luego, volví a tratar de encontrar a Ralts. Apareció un Puchiena, y lo de la pantalla, volvió a suceder. Decidí tratar de huir, pero no me era posible, supongo que era de esas ocasiones, donde no puedes huir del combate. Después de unos turnos, en los cuales, yo solo trataba de huir, Puchiena me dio un golpe, y el juego se trabó, repitiendo en bucle la última nota, que había sonado del tema de batalla. Reinicié el juego, y deshabilité el truco de los Shinies, pensando que era el responsable. Cargué mi partida, y fui a por el Ralts. Al iniciar un combate contra un Zigzagoon, el juego se soft bloqueó. No me aparecía el menú para elegir una acción, y las barras de vida de los Pokémon, se pusieron locas, y empezaron a volverse arcoiris. Comencé a sospechar del truco de Ralts, así que reinicié, lo desactivé, pero, activé el de los Shinies, y, bingo. Era ese el responsable, ya que ahora las batallas se daban con normalidad. Decidí replicar el error, para poder documentarlo. Descubrí que, el error no estaba relacionado con la ruta, pues pasa en cualquiera, siempre y cuando el truco esté activado. También, el error de la pantalla no siempre ocurre, pero pasa en la gran mayoría de ocasiones. El error de la pantalla se presentará, no importa cuál sea el primer Pokémon que saques. El error de la pantalla se puede arreglar si durante la batalla, entras a la mochila, y sales. Pensé también que el error solo afectaría a las batallas, pero al estar en un centro Pokémon y tratar de usar, ya sea mi PC o el PC de Bill, los colores del lugar se vuelven locos y el juego se traba, e incluso se reinicia solo. Esto sucedió en la versión española del juego. La siguiente historia fue dejada por Dijerto. Bueno aquí una pequeña anécdota que me ocurrió. Hace un tiempo jugaba en el emulador de Mami for Droid, a diversos juegos como Metal Slug, a diversos juegos como Metal Slug, Bomberman, Battletoads, entre otros. Principalmente, tenía juegos de pelea como Darkstalkers o Marvel vs. Capcom. En una ocasión, invité a un amigo a jugar Marvel Super Heroes. Estábamos los dos pasando la de lo más normal, jugando mediante Netplay. Pero, cuando ambos nos salimos del juego para volver a iniciar, pasó algo. Durante el primer combate no hubo nada raro, de hecho gané, pero en el segundo, fue donde pasó lo peculiar, y es que, al momento de elegir su personaje, que yo vi claramente que era Spider-Man, apareció Anita de Darkstalkers. Ni él ni yo entendíamos lo que pasaba. No tardé mucho para vencerlo. Fue ahí, cuando trató eligiendo otro personaje, Wolverine, y este salió como si nada. La verdad no sé si haya usado trucos, o si usó algún tipo de combinación especial, porque él estaba a mi lado, y parecía tan sorprendido como yo. La próxima historia, fue dejada por, Yairu Sutanaka1451. Hola Nicolás Loquendero, quisiera comentar un glitch, que me causó gran susto en Two-Hou Luna Nights. Esto me pasó mientras grababa mi batalla contra Pachuli, el tercer jefe del juego, en el modo 1 de vida. Durante la batalla, mi personaje chocó contra los ataques de aura verde del jefe, pero aún así, no perdí. Aclaro que no recorté, ni usé trampas externas, solo la habilidad de parar el tiempo. Luego, casi al final de la batalla, uno de sus ataques de fuego, fue hacia mí, pero nuevamente, el juego tampoco lo detectó como un ataque. Gracias a eso, logré ganar. Saks, dejó la siguiente anécdota. Yo tengo una historia, que fue un bug más que nada, el cual, me pasó en el online de GTA V, de la versión de Xbox 360. Todo apunta a que mientras jugaba, el juego me sacó de una sesión del online, y me dirigió al modo historia. Sin embargo, al momento de aparecer, no había peatones, ni vehículos en el mapa, y lo más extraño, era que apareció mi personaje del online, pero con la barra de habilidad de uno de los protagonistas del modo historia. Como era obvio de parte de este modo, podía acceder a las casas de los protagonistas. Finalmente, decidí reiniciar el juego, y todo volvió a la normalidad. Para mi buena suerte, se me ocurrió grabar desde un celular, y lo mejor es que lo tengo respaldado. La próxima historia, fue dejada por, Cable del Oxxo. Hace tiempo, fui a la casa de mis primos a jugar con su Xbox 360. Estábamos mis primos y yo jugando Halo 3, pero luego de varios minutos, nos aburrimos y lo cambiamos por Mortal Kombat 9. No sé por qué, pero a mi primo se le ocurrió tratar de buggear el menú de selección de personajes. Lo que causó que terminara saliendo un personaje misterioso, de color rojo, que abajo de él decía, contenido descargable. Nosotros no sabíamos quién era, y un primo mío dijo que lo grabáramos. Espero que les haya agradado mi pequeña historia curiosa, saludos desde México. El próximo relato, fue compartido por, Posting26. Estaba jugando Minecraft desde mi teléfono, explotando TNT en el mapa para hacer un hoyo. El punto, es que apareció un zombie, que estaba a punto de agarrar un bloque de piedra del suelo, que quedó después de la explosión que hice. Pero, se trabó, y empezó a agarrar bloques de tierra, a la vez que agarraba bloques de piedra. Nian XD, dejó la próxima historia. Estaba jugando tranqui al Sonic y Sega, All Star Racing Transform. Cuando inició una carrera en la pista de los Burning Rangers, de repente, los personajes y sus vehículos se volvieron de color negro, y las texturas del fondo, se volvieron de color rojo. No pasaron ni 10 segundos, y me caí al vacío. Lo más perturbador por así decirlo, fue que fui el único en caer, y cada vez que los otros corredores caían, se escuchaban sus gritos. Este relato, fue compartido por, Yamil García 1650. Normalmente, juego al online de Halo Combat Evolved, donde me han pasado cosas algo turbias, pero nada tan raro como esto. Un día, en un server aleatorio, me puse a jugar el modo captura la bandera, en el mapa de Thailand. La cuestión, es que tan pronto como aparecí, fui a investigar que pasaba con los jugadores, ya que habían 6 conectados, pero no veía a ninguno. Después de un rato, me encontré con un jugador, no sé si era un troll, o estaba a FK, que tenía la bandera así que me quedé viéndolo. Habrán pasado 15 minutos, y el jugador seguía sin moverse, y parecía ser que nunca lo iba a hacer. Minimicé el juego, y me puse a ver videos. Después de una hora, dicho jugador seguía inmóvil, y si me intentaba acercar a él, me era imposible, porque chocaba contra una pared invisible. Sinceramente, la cosa más rara que viví en Halo. La próxima historia, fue enviada por, Fabio Canávaro. Hola soy nuevo en el server, y quisiera compartir mi historia, que me pasó jugando a Goat Simulator en Xbox. Estaba jugando en el DLC medieval, y decidí entrar a las cuevas del castillo del T-Rex. En esa parte, hay una serie de trampas. Unas en específico, consisten en unas cosas que expulsan fuego, a través de las que intenté pasar, pero sin éxito, por lo que terminé quemando a la cabra. Justo en ese instante, mi consola se apagó, y cuando la volví a encender, apareció un mensaje, que básicamente decía, que la consola estaba programada, para apagarse en caso de insuficiente ventilación. Lo cual, se me hizo muy extraño, ya que la ventilación de mi consola, no está cubierta por nada, y, de paso, esto solo ocurrió en esa parte específica. Al intentar pasar nuevamente por ese sitio, la consola se volvió a apagar, y se mostró el mismo mensaje. No fue hasta que probé a hacer lo mismo una tercera vez, que finalmente, no se apagó. El día de hoy, volví a pasar por ahí, y tampoco ocurrió nada. Jazz Generic 75, dejó la siguiente historia. Acaba de sucederme algo extraño, con el juego Spartan Firefight. Tras jugar unas partidas online, en el modo Slayer, quiso probar jugar una partida rápida, a ver que salía. Me mandó a una de bola loca, así que empecé a jugar. Todo bien, maté enemigos, pero cuando tomé la bola, empezó lo raro. Los enemigos, y aliados, desaparecieron. Solo había tres o cuatro sprites en el mapa. El mío, y otros tres de unos enemigos. Uno era un sprite de un elite rojo muerto, que estaba a medio mapa. Los otros dos, eran Spartans enemigos, caminando en los límites del mapa, pero sin moverse. Cada uno en los límites opuestos de la zona. No les podía hacer daño, ni cuerpo a cuerpo, ni con armas. Toda la munición de mi rifle de asalto, se fue en tratar de acabar a uno. La puntuación no aumentaba, ni el tiempo disminuía. Pensé que quizá estaría desconectado de la red. Pero no era el caso. En fin, eso es todo. Pero solo me queda una pregunta. ¿Halo atrae fantasmas, o qué? El siguiente relato, fue compartido por, Sebas, alias el filósofo. Yo estaba jugando de lo más normal a Fallout 4, terminando la misión del refugio 81, para desbloquear a la robot acompañante Ada. Terminando esa misión, fui a Diamond City, para seguir con la historia principal, cuando, de la nada, empezó a verse todo de manera muy extraña. Ni siquiera era posible ver el P-Boy. Al final cargué una partida anterior. Desde ahí, volví a la zona donde estaba, y todo se encontraba normal. Estas dos cortas anécdotas, fueron dejadas por, Patito2.b. Me pasó algo curioso en Sonic and Sega, al Stars Racing Transform para PC. Bueno, estuve en una partida en línea, todo bien, todo tranqui, hasta que llegó un jugador, con un nombre bugueado. Pero, como en toda Creepypasta, no le di importancia. Jugué unas partidas, y claramente no pasó nada paranormal. Otro día, en el juego Glow Hockey, intenté hacer que el disco quedara atrapado, y si lo logré, hasta lo llegué a grabar. La próxima experiencia, fue compartida por, GTA Theory. Hola, esta es mi primera vez contando este inquietante suceso, que realmente me tomó por sorpresa, y que por suerte, logré grabar y subir a mi canal. Estaba jugando el primer The Last of Us. Me encontraba en la ciudad de David, con Ellie, en una parte muy complicada, sobre todo, porque el sigilo es fundamental, para pasar esa sección del juego. Una vez llegué a un lugar, parecido a un callejón, el grito de una chica, me tomó por sorpresa. Seguido a eso, pude observar a una mujer, con la textura de una moradora, de la zona de cuarentena del capítulo 0, girando en círculos, sin producir ningún sonido. Después me atacó un bandido, y la perdí de vista. Cuando regresé al sitio, no había nada, como si la mujer nunca hubiese estado ahí. Cabe mencionar que estaba jugando en mi PS4, y siento que en parte fue culpa del disco, o de la lectora de la consola. Zack, dejó el siguiente relato. En el año 2021, me había dedicado a conseguir el 100% del juego Mafia, Definitive Edition, junto al trofeo de platino. Durante mis horas de juego, fui experimentando una gran cantidad de errores y bugs, que en su mayoría, no afectaban al progreso del juego, y no eran muy graves. Pero, en una de mis andadas por el modo libre, en busca de coleccionables, el audio del juego se super corrompió. Comenzaron a sonar sonidos super fuertes, que me asustaron tremendamente. Luego de eso, el título se quedó sin sonido, y tuve que reiniciarlo para que volviera. Ese fue el error más grave que tuve en este juego. Aclaro que el juego es de segunda mano, pero pese a ello, el disco está en buenas condiciones, y no presentaba ningún daño. Esta historia, fue compartida por, claves. Bueno, esta es mi anécdota. Estaba jugando Halo 3 ODST, la versión de la Master Chief Collection, y decidí probar el modo Flood Fight, o tiroteo de Flood en español. Me puse un modificador de invencibilidad, y seleccioné la dificultad heroica. Hay un pequeño defecto al jugar con los ODST, y es que, a diferencia del jefe maestro, no pueden usar los tanques Warites de manera normal, pero existe un bug, que si te lo permite. El caso es que, mientras intentaba realizar ese bug, no sé cómo, pero de alguna manera me mataron aún teniendo el modificador de invencibilidad. No me pareció nada aterrador, simplemente se me hizo gracioso porque de por sí, los Floods pueden manejar todo tipo de vehículos, y también pueden usar invencibilidad. Lagarto Empresario, dejó la próxima historia. Estaba jugando Modern Combat 3, Fallen Nation, para ser exactos, me encontraba en la misión 3. Mientras avanzaba, el suelo, los aliados, y los enemigos, desaparecieron repentinamente. Seguían estando marcados en el radar, pero no disparaban. Las estelas de los disparos se dirigían a la nada, además de que me topé con un cuerpo sin brazos en el suelo, que era marcado como un soldado aliado, llamado Sargento Hall. Logré grabar todo antes de reiniciar el juego, y cuando lo hice, el título volvió a la normalidad. El siguiente relato, fue aportado por, Zorak, The Playmaker. Hola Nico, te cuento la anécdota que me acaba de ocurrir. Estaba jugando a la una de la mañana a Dragon Ball Xenoverse 2, con la tele sin sonido, mientras de fondo, tenía a mi celular reproduciendo un video de recopilación de creepypastas, que ya había visto antes. Mientras escuchaba una historia sobre las sombrías aventuras de Billy Jim Andy, el sonido del video, desapareció por completo. Lo curioso de esto, fue que en ese mismo momento, el juego comenzó a buguearse, de una manera muy rara, que me sacó de onda, porque nunca me había ocurrido eso con el título. Cuando en el video volvió el sonido, el juego regresó a la normalidad, y acabó la partida. Nova, dejó la próxima historia. Buenas buenas, soy nuevo en esto del Discord, pero me quise unir, para contar esta anécdota rara que me pasó hace un tiempo. Estaba jugando Call of Duty Black Ops 2, en modo zombies, en el mapa de pueblo. Estaba completando rondas para ver si podía superar mi récord, de 40. Cuando iba por la 14, maté a todos los zombies que quedaban, pero aún así, no lograba superar la ronda. Esperé, ya que pensé que quedaba a alguno de los zombies que se arrastran, y que tarde o temprano vendría a por mí. Pero no se escuchaba ni veía nada. Empecé a buscar y rebuscar por todo el mapa, sin éxito alguno. Al final, tuve que terminar la partida, y nunca supe qué pasó. Este relato, fue compartido por, Narskiller Noah. Hola Nicolás, no sé cómo tomar lo que pasa en mi cuenta de FateGo. Como verás en este video que grabé, a veces, comienzan a aparecer líneas blancas, como si fueran gusanos, que se van extendiendo por toda la pantalla, y al final, debo reiniciar la PC para solucionarlo. La primera vez pensé que se trataba de un bug, pero los del soporte no saben tampoco que es, y por lo que he visto, a nadie más le ha pasado. Este suceso ocurrió solo una vez más. Cabe resaltar que uso el emulador de Android Nox, pero otras personas lo tienen instalado y nunca les ha ocurrido esto. Cervantes, ha dejado la próxima experiencia. Vengo a contar algo que me pasó en mi GTA San Andreas con algunos mods. Aparecí en la casa de CJ como es costumbre. Pero lo raro comenzó a salir de la casa, porque en vez de aparecer en el barrio de los Grove, me encontré en la entrada del local de comida, o el Stacked Pizza. Si la memoria no me falla, este era el pueblo de Montgomery, donde CJ conoce a Catalina, luego de la misión del sabre verde. Cabe aclarar que esto ocurrió al principio del juego, y podía entrar a las tiendas, porque había realizado un bug para desbloquearlas. Intenté ingresar a la pizzería, y eso me llevó a otro lado, a la entrada del departamento de otro pueblo. No sé qué habrá pasado, pero parece que los marcadores de los interiores se habían mezclado, y ahora, era llevado a lugares al azar. Al entrar por la puerta del departamento, aparecí de vuelta en la pizzería del pueblo. Seguí probando con otros marcadores, por ejemplo, el Amunayon de los Santos, me llevaba a un club de strippers. El marcador de la casa de apuestas, me teletransportó a las afueras de la mansión de Madoc. Estando en los Santos, decidí volver al barrio de CJ. Opté por iniciar la misión de Raider, donde debemos ir a cortarnos el pelo. Al entrar a la barbería, me llevó a un interior que no conocía. Creo que era un interior sin terminar de las misiones de ladrón de casas. Digo que estaba sin terminar, porque no tenía puertas, y las paredes eran traspasables. Estuve investigando el lugar, hasta que por un descuido, CJ terminó cayendo al vacío. Antes de perder, activé el mod menú de trampas, para detener el tiempo, y volví al interior. Ahora, decidí comprobar el marcador de la casa de CJ. Este me llevó a un rascacillelos, en la cima del monte Chiliá. Decidí entonces, borrar la carpeta donde se almacenaban todos los mods de mapas, en mod loader, y eso, parece haber solucionado el problema. Aún no tengo idea que clase de mod habrá causado este muy curioso bug. Cabe aclarar, que no tenía instalado el mod randomizer. Ender Frisk 20, compartió estos relatos. Me acaba de pasar algo muy raro en Clash Royale. Acabo de jugar una partida de la cual salí victorioso, y al ver la repetición, se mostró algo distinto a lo que realmente ocurrió. El final, parecía estar alterado, ya que originalmente logré detener a la bandida, con duendes y espíritus de fuego, además de que mi príncipe, logró llegar a la torre enemiga, junto al bebé dragón, lo que me dio la victoria. Pero en la repetición, no se mostró que logré detener a la bandida, y en su lugar, ella derribó mi torre, mostrando, una hipotética derrota. Aunque al final, se apareció que logré ganar 2 a 1. Otra cosa rara que me pasó, fue mientras estaba jugando Minecraft Bedrock, con RTX activado. Esto, para ver las temperaturas de mi laptop, ya que, recién le había hecho mantenimiento, y quería ver el cambio. En fin, estaba empezando un nuevo mundo, pero presentí que me iba a encontrar cosas raras, así que me puse a grabar. La primera cosa extraña sería este clip, estaba saliendo de una aldea, y vi algo de caña. Fui hasta el lugar para tomarla, pero al intentar hacerlo, caí hacia un abismo muy profundo, tan profundo, que debería haber perdido, pero, para mi sorpresa, no pasó. Quedé a dos corazones de vida. No tenía las coordenadas activadas, pero al momento de subir de donde caí, gasté más de 30 bloques, y no tenía caída de pluma en las botas, por lo que no hay manera lógica de que haya sobrevivido. Lo segundo raro, es que me encontraba en un bioma de nieve demasiado grande, que me llevó, literalmente, hora y media en salir de él. Les dejo la semilla, para que lo comprueben ustedes mismos. La próxima historia, fue dejada por, NowLilBoy. Buenas, quiero contar algo extraño, que me pasó en Star Wars, Jedi Fallen Order. Estaba jugando normalmente, hasta que realicé un salto, y mi personaje empezó a vibrar y moverse desesperadamente, hasta que terminó cayendo al vacío, pero aún así, permaneció de pie. Decidí moverme para ver cómo reaccionaba el juego. Todo bien, hasta que caí nuevamente al vacío, hasta llegar a una zona totalmente distinta, iluminada de color rojo. Pensé que era por el personaje Bidiuan, el robot que tengo en la espalda, pero la luz era muy distinta a la que produce en zonas oscuras. Continué moviéndome hasta quedar parado, y al fijarme en Kal, mi personaje, este se encontraba casi inexpresivo. Apenas hacía unas animaciones al quedarme quieto. Después volví a caer en una zona plana, con montañas a los lados, y empezó a sonar una canción, que nunca antes había escuchado en el juego. Luego de un rato, volví a caer al vacío, esta vez perdiendo, y finalmente apareció la pantalla de Game Over. Al darle continuar, tardó como 3 minutos en cargar. Normalmente, no tarda más de 10 segundos. Cuando finalmente cargó, me dejó en un punto bastante anterior al que yo estaba. Si me preguntaran por un nombre para este evento, lo llamaría, el infierno Jedi. Esta experiencia, fue compartida por, Madudu. Bueno, esta es mi primera vez comentando esto, aclaro que no es nada terrorífico, más bien, es un hecho algo curioso, que suele ocurrir en, Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia. Estaba grabando un video, probando a un personaje, al sujeto de capa roja, solo para ver el potencial que poseía. Al entrar en fase de invocación, los personajes tienen 6 turnos gratis, para atacar al boss, o salvar el combate. En caso de algún error, los jefes al perder cierta cantidad de vida, suelen soltar un diálogo, y una pequeña animación, en la que sus estadísticas aumentan. Pues cuando esto ocurrió, el boss estaba en pose T. Mientras estaba grabando, no me había dado cuenta, y no fue hasta que volví a ver el video, por aburrimiento, que lo noté. Esta historia, fue compartida por, Johnny RTS. Estaba jugando Dead Space 1. Me encontraba en la parte donde, un tentáculo de un alien, te arrastra, y tienes que partirlo. Pues, cuando lo hice, de la nada, mi personaje apareció en un sitio oscuro, cayendo al infinito, y, misteriosamente, perdí. Isaac Clarke, dejó el siguiente relato. Estaba jugando a Halo 2, en la misión, zona en cuarentena. Había perdido varias veces, en la parte final de dicha misión, cuando el inquisidor, entra a la biblioteca, a través de un transporte. No sé cuántas veces, habré tenido que reiniciar la misión, el punto, es que el inquisidor, se puso morado. Pero, no solo él, sino que lo mismo pasó, con las armas que tenía, o con las que recogía. Incluso, las armas moradas que soltaba, seguían en el suelo de ese color. Solo cuando las cambiaba con mis compañeros, era que se veían de color normal. Me puse a grabar con mi capturadora, hasta que me caí en un precipicio y perdí. Cuando volvió a cargar, ya no estaban moradas, y luego de eso, no me volvió a pasar. La siguiente historia extraña, fue compartida por, Momazos Geisenwolf. Anda, me pasó algo raro. Estaba jugando Siphon Filter 3 en mi PS4, me encontraba en la misión Paradise Ridge, y, de la nada, se trabó el juego, y empezó a salir esto. Es curioso, ya que nunca me había ocurrido, en ningún otro juego de Play 1, que estuviera en PlayStation Plus. El control no respondió durante un rato, pero finalmente lo hizo, y logré cerrar la aplicación. Estas son las dos imágenes que pude tomar del hecho. El próximo relato corto, fue compartido por, Kerry. Hola, estaba jugando Sonic Mania en mi laptop. Cuando llegué a Mirage Saloon Zone, al principio todo iba normal, hasta que sin querer, cometí un error, y Sonic cayó de tornado, el avión de Tails, y perdí. Al reiniciar el acto, la escena comenzó como de costumbre, pero, el spray de Knuckles desapareció, antes de ser tirado por Heavy Magician. Dry Bones, dejó estos dos relatos. Hola, me gustaría contar algo que me pasó en Pokémon Quetzal, un Hagron de Pokémon Esmeralda. Resulta, que al pasar por el Monte Cenizo, la pantalla comenzó a distorsionarse bien raro. Cabe mencionar que ya había pasado por esa zona, y no me había pasado esto. Otra cosa rara que me ocurrió recientemente, fue mientras estaba haciendo una granja de slime en Minecraft. Al ver que me había quedado sin hierro para continuar con mi construcción, decidí, ir a mi casa, y fue entonces, cuando me percaté de que no tenía hierro en los cofres. Aprovechando que había conseguido hace poco un pico de diamante, bajé a la mina que estaba conectada a la casa. Como no encontré hierro en la mina, seguí explorando la zona, hasta que algo, de la nada, me comenzó a golpear. Así que aproveché, y comencé a grabar. Al principio, no me hacía demasiado daño, pero al comenzar a grabar, esa cosa, se hizo más rápida, y agresiva. Me puse nervioso, porque nunca me había pasado algo así. Entonces comencé a golpearla para ver si le atinaba, sin éxito alguno. Con lo que me quedaba de vida, escapé del lugar. Cuando volví para ver si seguía en la mina, ya no estaba más. Lo más raro de todo, es que el programa con el que estaba grabando, OBS, no captó el audio de Minecraft, pero sí grabó, el sonido de mis notificaciones. MacDudu, dejó la próxima historia del video. Hola Nicolás, soy yo otra vez. Vengo con una anécdota que me ocurrió hace 8 años, con Inazuma Eleven 3, Drogger, para la Nintendo DS. Soy fanática de los juegos RPG, y un poco del fútbol. Así que de pequeña, viciaba con los juegos de Inazuma Eleven. Los títulos para la DS, eran como Pokémon, se lanzaban con dos versiones. Pero el tercer juego, salió con tres versiones. Bomber, Sparky la que protagoniza esta anécdota. Teemoguer Attacks. Lamentablemente, nunca pude jugar en mi consola el tercer juego, por lo que tuve que jugarlo con emulador, y aquí, es donde ocurrió un error que jamás, podré olvidar. Cada jugador tiene dos barras, una de estamina, y una verde, llamada TP, con la que ejecutan los tiros, barridas y bloqueos. Cuando jugué los primeros partidos de la historia, y unos para farmear, dichas barras disminuyan con normalidad. Una vez terminé toda la historia, y comencé con el postgame, decidí usar trucos, para reclutar jugadores de otros equipos, y así formar un equipo poderoso. Solía agarrar a mis personajes favoritos, o los que de plano, no puedes reclutar. Luego de un largo farmeo, comencé un partido contra uno de los equipos secretos, el equipo Dark Angels. Decidí grabar un video del partido en mi vieja laptop, y como se puede ver, por alguna extraña razón, mi barra de TP y estamina, sin importar las técnicas que usaban mis jugadores, no se reducía. Lo único que sabía de ese partido, era que a los Dark Angels, nunca se les sacaba la barra de TP, lo que vuelve a este, un partido bastante difícil. Al principio pensé que el truco de reclutamiento, era el responsable, pero cuando gané ese partido, la barra de TP y estamina, volvió a la normalidad. Existe un truco para la barra de TP, pero jamás lo usé. Lo siguiente, fue enviado por, Jano. Hace unos minutos estaba grabando un gameplay de Earthworm Jim 2, en la consola original, en el nivel, Adderly Abducted. ¿Alguien sabe, si es normal que cuando le disparo a un ovni, que se está llevando una vaca, el juego muestre gráficos basura? Esta historia, fue dejada por, Katomishiro6864. Saben, llevo años en negación, desde la primera vez que lo descubrí en internet. Cuando yo era niña, teníamos el juego de Dark Hunt, en una consola pirata. Un día, mi abuelita me miraba jugar, y, en un momento, como no pasaban patos, le disparé al perro. Mi abuelita rió. Luego se mostró al perro, molesto, con vendas que formaban una X en su pecho, y otras más en su cabeza. Siguió el juego normal, el único cambio, era el perro que llevaba vendas. Pasados varios meses, estábamos mi familia, mi abuelita y yo jugando. Nuevamente, lo mismo, le pude disparar al perro. Tiempo después, cuando tuve internet, vi videos de curiosidades de videojuegos, y ahí, fue donde me molesté, cada vez que decían que no se podía disparar al perro, porque yo, si pude hacerlo dos veces. El juego si era original, solo que le habíamos sacado la parte de plástico, porque si no, no entraba en la consola. Nati Menéndez, dejó el próximo relato. Estaba jugando Super Meat Boy. En el juego, hay unos coleccionables que son unas curitas. A la hora de jugar, tenía alrededor de 80, la cuestión, es que estaba tratando de conseguir 90, para desbloquear al Capitán Viridia. Me di cuenta que en el selector de personajes, donde se pueden ver cuántas curitas posees, por alguna razón, estaban mal contadas. Cuando me faltaban alrededor de 15 o 10, en el selector de personajes, salía que me faltaban 5. Conseguí unas 5 más, con lo cual terminé desbloqueando al último personaje, desbloquea a Steve de Minecraft. Sin saber qué hacer, y con miedo de que se me hubiera bugueado la partida, salí y volví a entrar. Ya se me había desbloqueado al Capitán Viridia, y la cantidad de curitas era la correcta. Lo raro es que aún tengo desbloqueado a Steve, a pesar de no tener las 100 curitas que se necesitan. Sé que hay errores o glitches para duplicar las curitas, pero en ningún momento, traté de hacer alguno de ellos, así que supongo, que fue un error a la hora de salvar datos, o algo por el estilo. La siguiente historia, fue dejada por, Norio Koga. Hola, esta es una de las tantas anécdotas que tengo, y a mi parecer, es la que más me ha marcado. Era el año 2014. Me había quedado completamente enamorada, de la serie de novelas visuales, Nonaku Koroni. Sobre todo, con Higurashi, que con permiso de Umineko, me parece una de las obras de ficción mejor escritas de todos los tiempos. En fin, estaba obsesionada con el juego, así que cada tanto, intentaba buscar más contenido del mismo, tanto oficial como no. Desde fanficsons hasta foros japoneses abandonados, la pasión que despertaba Higurashi en mí, trascendía lo fetichista. Un día, navegando por sitios de torrens japoneses, me encontré con un port de Higurashi para Game Boy Advance. Esto me sorprendió bastante, ya que nunca había escuchado sobre este port, así que descargué el archivo. Extrañamente, en la carpeta, no venía ningún archivo .gba, sino, un archivo ejecutable, junto a un capítulo de la novela visual de Higurashi, creo que era, Onika Kusigen, más específicamente, la versión del Comiquet. No recuerdo muy bien, pero por lo que entendí, lo que hacía el programa, era convertir un capítulo de la novela en una ROM de Game Boy Advance, y desde ahí podría jugar. Me decepcioné un poco al saber que no se trataba de un proyecto de la mano de, Sevent Expansion, la desarrolladora del título. Además de que, no habría realmente mucha diferencia con las versiones originales de los juegos. Pero bueno, aún así procedía ello. Una vez hecha la conversión, corrí el juego en el emulador. Salieron unas cuantas pantallas las cuales, advertían al jugador sobre no piratear y bla bla bla, como en los creepypastas, no le di importancia. Luego, en vez de la pantalla de título, simplemente se mostró a Rena, una de las tantas chicas del juego, y su respectivo diálogo. No había música, ni siquiera el típico llanto de las cigarras, característico del título. Mi conocimiento del japonés en ese entonces era nulo, así que no entendía para nada lo que me estaba diciendo, por lo que comencé a saltarme su diálogo, hasta que su sprite cambió a su mirada, de cuando estás en una escena tensa. Empezó a dictar mi dirección MAC, e incluso, mi dirección IP. Yo en ese entonces, estudiaba varias cosas relacionadas a informática, y estaba metida en unos cuantos círculos de hacking, por lo que reconocí inmediatamente todos esos datos, y se me erizó la piel. No lo dudé ni un segundo, desconecté la computadora y por pura paranoia, la desarmé por el miedo de haber descargado algún keylogger, otro llano, que pudiera arruinar alguna pieza importante de mi PC, o filtrar información. Ni siquiera pude dormir, pensando en como una ROM de Game Boy Advance, pudo realizar una hazaña de tal calibre como esa. Varios años más tarde, me enteré de que simplemente se trataba de un sistema anti piratería, y me reí un poco de mí misma, pero me sigue sorprendiendo espeluznante e intrigantemente, el hecho de que pudieron hacer eso con una ROM para una consola así. Ayer we die, compartió este extraño acontecimiento. Me pasó algo re rarete, en Sonic 1. Luego de perder en el segundo acto de Scrap Zone, pasé automáticamente a la fase de jefe de esa zona. Luego de eso, el juego se trabó, y avancé a la zona de uno de los jefes de Sonic y Knuckles, y el título se congeló nuevamente. Tami Anarias 23, envió la próxima historia. Ayer me pasó algo muy extraño. Me encontraba jugando Mortal Kombat 4 Gold, en un emulador de Sega Dreamcast, en mi celular. Después de terminar un combate, de pura casualidad, reinicié el juego. En lugar de mostrarme la pantalla de copyright del título, aparecieron las texturas de Kung Lao, el personaje que escogía anteriormente, y pasado eso, el juego siguió normal. No sé si fue un error de la ROM o del emulador, pero se me hizo curioso este bug. La siguiente anécdota, fue dejada por, JustGeneric75. Inicié la ROM de la versión española, de Pokémon Esmeralda, ya que estaba aburrido, y quería ver que tan lejos llegaba en la partida, antes de aburrirme y abandonar el juego por milésima vez. Lo primero que hice, fue abrir el apartado de opciones, para configurar el marco de diálogo y la velocidad del texto. Sin embargo, al hacerlo, el juego se quedaba en negro, y el emulador dejaba de responder, saltándome el mensaje, de que la app no estaba funcionando. Confundido, comencé a grabar, para ver si ocurría de nuevo, y, ocurrió. En el video que grabé, reinicié el emulador, tras que este dejara de funcionar, y, en lugar de usar la versión española, cargué la ROM de la versión americana, para ver si pasaba lo mismo. Curiosamente, en la versión americana, esto no sucedía. Era, de nuevo, culpa del game shard de Ralts, que apareció en la parte 11. Por algún motivo, me olvidé de desactivarlo, y por eso al entrar al menú de opciones, se trababa. Supongo que es normal que el juego se trabe. Pero el emulador? Man, eso ya es algo un poco más raro xd. También tengo otro suceso extraño, que me ocurrió con un mod de Doom, llamado, Project Brutality. Mientras estaba en uno de los mapas del episodio 2, Shorts of Hell, entré a una habitación donde habían Lost Souls, y un demonio, de esos que son rosados. Acabé con los demonios, pero, uno se quedó atrapado en la pared, o se volvió invisible. Veía como si un Lost Soul estuviese andando por el lugar, y sonaba como si me quisiera atacar. Le disparé, pero no pasó nada. El Eratowa, compartió esta corta experiencia. Hace unos meses, estaba jugando GTA San Andreas. Vi un peatón bugueado, que tenía la misma skin que la princesa. Logré grabar un clip, e incluso lo subí a mi canal. Dragkalashnikko8414, dejó esta historia. Un domingo que estaba solo en mi casa, me puse a jugar en mi laptop, Allays of Empires 2, el clásico. Inició un mapa tipo Yamura, en el bando de los celtas. Entonces, cuando mi reino iba a ser invadido, la pantalla de mi laptop empezó a ponerse en blanco, hasta trabarse la PC. Forcé el apagado de la computadora, y posteriormente, inició de manera normal. Sé que no es algo aterrador, pero fue extraño. El próximo relato, fue compartido por, Contrafei3969. Una vez estaba jugando Garrismore, en la PC de mi hermano, en un mapa de Left 4 Dead 2, el último de la campaña Death Center. A mí me gustaban las historias de terror de Garrismore, donde dicen que hay espíritus, así que me hice el gracioso y, de chiste, puse un montón de dinamita alrededor mío, y luego la exploté. Después, esperé para ver si venía un fantasma, para explotarlo con la dinamita. Esperé por unos minutos, y al voltear a la izquierda, vi como una figura completamente negra, corría hacia mí. Lo vi por dos segundos y volteé sin pensar, sin haber procesado lo que pasó. Tenía la animación de correr con la physics gun, excepto, que la figura no tenía esa arma. Al darme cuenta, volteé rápido, pero la figura había desaparecido, luego exploté la dinamita. Podría haber sido yo viendo cosas, pero igual sentí terror. No ayudó que estaba solo en la habitación. Esta experiencia, fue enviada por, Urielul 0861. Hola Nicolás, quiero contar esta historia, porque no me ha pasado desde entonces. Yo estaba jugando Fortnite en el modo cero construcción. Me encontraba en un castillo, donde había un jefe de zona. Este se supone que al verte, te comienza a atacar con un martillo, o una escopeta, que lanza espadas. Bueno, yo me había encontrado con el jefe, y comencé a dispararle hasta que me di cuenta, que no traía ni el martillo, ni la escopeta, solo me seguía hacia donde yo iba. Terminé completando una misión de daño gracias a esto. Ronimero, dejó el siguiente suceso extraño. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Les quisiera contar algo que me sucedió en el emulador de la Nintendo Switch, con el actual juego de, Fire Emblem Age. Estaba jugando como de costumbre. Después de completar una escaramuza, regresé al Somniel. Posteriormente, ingresé al Coliseo para entrenar a mis personajes, y prepararlos para la próxima batalla. La cuestión es que, al acceder al Coliseo, el fondo de esta sala, se tornó de un color fuera de lo habitual. Ese fondo, luego desapareció, cuando salí y volví a ingresar a la sala. Pasados tres días, estaba jugando con normalidad, cuando este suceso se volvió a repetir. Pero, en esta ocasión, fue en todo el mapa del Somniel. No únicamente afectando el fondo, sino que a todo en general. Al igual que la vez anterior, tras entrar en una sala y salir, se logró quitar esa peculiar distorsión. Logré grabar cuando sucedió esto. En mi opinión, creo que solo era un error de renderizado, por parte del emulador, ya que el juego es muy reciente, y es posible que al no estar muy bien optimizado el emulador, haya ocurrido esto. Pero en sí, no deja de ser algo curioso que me haya sucedido. El filósofo, compartió lo siguiente. Hace poco, instalé todos los Black Ops Zombie, para jugarlos con unos amigos. Inicié el primer Black Ops, y cargué el mapa Ascensión. Decidí probar los comandos, para luego poder trolearlos. Ingresé el comando Noclip. Cuando atravesé una pared, empezó a sonar la risa de la niña, que normalmente suena cuando el cofre cambia de lugar. No sé si es normal que suene ese sonido, y desconozco si esto pasa en otros mapas. La siguiente experiencia, fue dejada por, Sombra404. Muy buenos días. Tengo una anécdota que me ocurrió hace relativamente poco, en el videojuego Project Zomboy. Tenía una partida single player, con algunos mods de armas. Estaba en mi base con mi personaje, durmiendo cuando éste fue repentinamente despertado, por el característico ruido de un zombie. Cuando bajé para revisar de qué se trataba, me encontré un misterioso cadáver humano, muy similar al cuerpo de la princesa. Sin rostro, y al parecer, sin texturas muy detalladas, además de la característica posete. Por suerte, pude sacar una captura, y grabar un poco de lo ocurrido, antes de cerrar el juego. Now, dejó el siguiente suceso extraño. No es algo tan misterioso, pero es bastante curioso. En Fortnite, se me quedó bugueada la animación de correr. Durante toda la partida, se vio este efecto. No importaba qué acción hiciera, el efecto, seguía ahí. La próxima experiencia, fue compartida por, Xion Wasduru. Yo tuve muchas anécdotas raras en juegos, pero la que más recuerdo, ocurrió jugando a Ben 10, Alien Force de la PS2. En ese momento, era uno de los pocos juegos que me gustaban, así que lo jugaba con bastante regularidad. Procedí a iniciar una nueva partida, llevándome la sorpresa de que en el primer nivel, el de la feria, tenía a todos los aliens desbloqueados. Nada raro, si no fuera porque en ese momento, yo no poseía una memory card. Los que ya jugaron este título, sabrán que es imposible empezar con todos los aliens, debido a que por conveniencia de la historia, solo se empieza con dos. Recuerdo perfectamente contarle a mi hermano, y que este no me creyera. Le conté con lujo de detalle, como funcionaban los aliens que nunca desbloqueamos. Puesto que, como ya dije, no teníamos una memory card, y no jugábamos lo suficiente, como para pasarnos el juego en un día, y conseguirlos. La próxima historia del video, fue dejada por, Adrielox 1. Buenas, aquí les dejo mi relato. Esto pasó hace ya bastante tiempo, una vez, mientras jugaba Minecraft en la noche con un amigo. De repente, entró al realm en el que nos encontrábamos, un sujeto que tenía de nombre, Steve, el cual llevaba una skin de Ender Dragon. Esto se nos hizo extraño, ya que al ser un realm, solo estábamos él, otro amigo y yo. No había maneras de que alguien, pudiera entrar, así nada más. El caso es que este Steve, fue a la casa de mi amigo, y empezó a pegarnos y a tratar de destruir su casa, mientras escribía cosas muy raras en el chat. Ponía frases en otro idioma, texto bugueado, y un intento por hablar español. Recuerdo que también llegó a decir el nombre real de mi amigo, lo cual nos asustó un poco. Encerramos a Steve, para que no hiciera más destrozos, y después de un rato, se salió del realm. Pensamos que ya había acabado todo, pero por alguna razón, mi amigo también se salió, así que me quedé yo solo. Al cabo de unos segundos, mi amigo regresó y de la nada empezó a pegarme, y a destruir su casa de una manera muy extraña. No parecía que él estuviera jugando, hacía todo de una manera rara y torpe. Yo estaba más chetado que él, así que casi no me defendí, solamente le pegué unas cuantas veces, para que se calmara, pero él seguía con su errático actuar, hasta que se fue. Steve volvió a entrar, y se puso a escribir cosas raras en el chat. Mi amigo se unió de nuevo, y, cuando vio a Steve, no dejó de dispararle con su arco, acabando con él, una y otra vez. Yo traté de decirle que parara, para ver si podíamos hablar con Steve, pero no hubo forma. Steve trató de escapar de nosotros, hasta que lo matamos, y salió del realm. Inmediatamente, traté de preparar una jaula, en el punto de aparición del mundo, por si regresaba, pero después de esa vez, jamás lo volvimos a ver. El próximo relato, fue compartido por, Saybred. Hola a todos, estaba viendo un video, de historias misteriosas, de videojuegos, y me hizo recordar, algo muy raro que me pasó. Les comparto mi historia. Esto ocurrió, hace uno o dos años. Durante la cuarentena, siempre jugaba con un amigo de mi clase, títulos online como, Fortnite o Minecraft. Pero, un día, quise probar GTA San Andreas Online, ya que de pequeño, siempre había querido jugarlo. Busqué un tutorial, para ver cómo instalar XAMPP. Luego de verlo, seguí sus pasos, y me propuse a abrirlo. La sección de Name, que se supone que debe estar en blanco, a mí me apareció, con el nickname que suelo utilizar, en la mayoría de videojuegos. En ningún momento, ni en la página del cliente, ni en algún otro lugar, brindé información, como para que Minic apareciera ahí. También aclaro, que no había instalado el cliente antes, ni algo parecido. Se rumora que si entras a ciertos servidores, puedes infectar tu PC con un virus, pero esto fue luego de abrir el XAMPP, sin haber entrado a algún servidor. Me sentí confundido, y me generó algo de miedo. Le expliqué al creador del video tutorial, sobre mi situación, para saber si a alguien más le había pasado. Él se sacó de onda, y me dijo que nunca le había ocurrido. Incluso, se rió, y dijo que esto era material para una creepypasta. Borré mi comentario, porque no quería saber nada del juego. Me puse algo paranoico. Enseguida desinstalé el XAMPP, y analicé mi PC con un antivirus. No recuerdo si el antivirus lo detectó como un malware, pero eso sí, le dije a mi amigo que no lo instalara. Desde ese momento, no he vuelto a descargarlo. La siguiente historia, fue dejada por, Too Many Apps. Junto a mi hermano comencé a jugar Mega Man 2, en un emulador. Recuerdo que estábamos en la pelea contra, si mal no recuerdo su nombre, Crash Man. Luego de un corto intento, mi hermano perdió una vida. Al reaparecer, estábamos en lo que parecía ser el tercer, o cuarto nivel del Dr. Wily, aunque, con la imposibilidad de progresar, así que tuvimos que reiniciar el emulador. Aclaro, que la notebook tiene Linux, por lo que descargué Wine, para hacer el emulador funcional, así que tomo este suceso, tanto como un error en la compatibilidad de Wine, como del emulador de NES. El primo de Monche, Tito, dejó la próxima historia. No sé si cuente como un virus dentro de un videojuego, pero igual, contaré mi historia. Hace unos días, mientras jugaba Kenzie, instalé mods gráficos, para mejorar mi experiencia. Todo iba normal, hasta que fui a la ciudad controlada por los Sheik, Skin. Comencé a sentir el juego más lento, como si tardara más de lo normal en cargar, pero aún así, no sospeché de nada. Al reclutar un Sheik femenino en mi grupo, todo mi equipo fue reemplazado por su cara y nombre. Bugueando las texturas, el audio y finalmente, destruyendo mi PC. Al parecer, uno de los mods que descargué tenía un malware extraño, ya que, eso indicaba el código de seguridad de Windows. La mala noticia es que tuve que formatear mi computadora, y la buena, fue que denuncié el mod y pronto, lo sacaron de la workshop de Steam. Moraleja, tengan cuidado con las cosas que instalan, si nadie las ha probado antes. Ángel D Skylight 23, dejó esta corta experiencia. Estaba jugando Pokémon Go en mi cuarto, cuando de pronto, mi personaje comenzó a moverse solo. Al principio, corría alocadamente de un lugar a otro, y después, comenzó a dar unos pasos lentamente. No sé si habrá sido un error del juego, o, un error de mi celular. La siguiente historia, fue dejada por, Jesse Musashi. Hola, acabo de llegar al grupo y quisiera compartir mi pequeña historia, esto me pasó aproximadamente hace 3 años. Estaba jugando GTA Online en mi PS4, y después de fallar un golpe con unos randoms, decidí ir a comprar comestibles en alguna tienda cercana. Al llegar, la puerta se notaba trabada, pero insistí hasta entrar. Me acerqué al mostrador. No había nadie atendiendo, excepto, por un NPC de traje blanco y pelo rojo, que estaba a la derecha de él. Cuando quise acercarme, desapareció, y al mismo tiempo, apareció el NPC que te atiende. En ese momento, si me asusté un poco, pues recientemente había visto la creepypasta de la princesa. Curiosamente, un rato después de lo ocurrido, mi PlayStation 4, se sobrecalentó y se apagó. El próximo relato, fue enviado por, Agent HD. Hola Nicolás, literalmente no tiene nada de que me pasó esto. Estaba jugando Lego Marvel Super Heroes 2, y estaba haciendo la misión de romper los sombreros de los monumentos históricos. Entonces, al momento de llegar a Egipto, de la nada, Miss Marvel, entró a una puerta que estaba bloqueada, por razones de la historia, y, al momento de cambiar de personajes, me atoré en esa pirámide. Zuret, compartió el próximo suceso extraño. Buenas, quiero contarles una historia que me sucedió mientras jugaba Rayman 2, en un emulador de Nintendo 64, llamado Project 64, la versión era la 1.6. Había completado casi todo el juego, pero aún no conseguía el 100%. Me encontraba en el nivel, el techo del bosque, para conseguir el último loom. Luego de escapar de la araña del comienzo, y pasar a la siguiente fase, la música y los sonidos dejaron de escucharse. Cosa rara, ya que tenía audífonos que funcionaban bien, el emulador tenía el volumen alto, y aparte el juego tenía configurado el sonido bien. Simplemente continué, pensando que volvería en algún punto. Cuando llegué al segundo robot, este logró dispararme, y eso causó, que algo le pasara a las texturas de los ojos de Rayman. En el momento, no podía ver bien, porque, tras derrotarlo, empezó una cinemática. Cuando terminó, moví a Rayman, y al ver su cara, noté que tenía las texturas glitcheadas, completamente negras. Luego de pasarme el nivel, sin el último loom, aún no había regresado el sonido, por lo que me vi obligado, a reiniciar la ROM. Tras eso, todo volvió a la normalidad. Remaruk, compartió lo siguiente. Hola chicos, me gusta esta sección de, historias misteriosas de videojuegos, y quisiera contarles esta anécdota, que me pasó hace dos semanas, después de un viaje de regreso de la playa, jugando un shooter gratuito de Steam, llamado, Ironsight, que tiene un estilo similar, a Call of Duty Black Ops, pero para nobles XD. Cuando esto me pasó, eran como las 9 y 12 minutos de la noche. Estaba en el lobby esperando a los demás jugadores, en el modo, batalla de ballesta, que es como el modo captura la bandera de otros títulos. De repente, los nombres de tanto mi equipo, como del rival, aparecían como unknown player. Pero cuando comenzó la partida, recibí la sorpresa de que todo estaba normal. Sería raro que fuera un error, por cuestiones de conectividad, pues mi computadora se encuentra conectada, por un cable de fibra óptica. Pienso que pudo ser por los parches, que han realizado en el juego, pero esa noche, no hubo ninguna actualización. A decir verdad, me asusté mucho. Esta anécdota, fue dejada por, Duff Clay. Vengo a contar, un suceso que me ocurrió hace poco, jugando la versión remasterizada de Jack 3, para PS3. Estaba jugando la misión secundaria, donde tienes que guiar un misil con Daxter. Todo iba con normalidad, aunque estaba perdiendo varias veces. En una de las veces que reaparecí, sucedió un curioso error. Se activó la misión, pero Daxter no estaba en el cohete, sino que estaba con Jack. Aún con el bug, tomé un coche para tratar de avanzar en la misión. Logré continuarla con normalidad, pero fue imposible terminarla de esta manera, ya que el coche, no solo era muy lento, sino que con él era imposible llegar a ciertas zonas. Shadowsan, compartió esta corta historia. ¿Alguien me puede decir si esto es normal? Llevo jugando Stardew Valley y por dos meses, lo descargué pirata y hasta ahora, todo iba bien. Estaba farmeando huevos, y bajé para darle agua al perro. De repente, comencé a escuchar en el juego, el sonido de un martillo, y comencé a ver como uno de los NPC se movía de forma extraña. Lo que me asustó, fue que podía atravesar los árboles y arbustos, tan solo pasándolos por encima. La próxima experiencia, fue dejada por, Furn. Buenas gente, el día de hoy vengo a comentar una anécdota, que me viene sucediendo desde un par de años, y desconozco si esto es producto de mi mente o de algo ajeno. Desde que tengo conciencia, he estado jugando videojuegos de todo tipo. Desde títulos de la Playstation original, hasta de la vieja Nintendo de un hermano. El caso es que desde que tengo memoria, cada cierto tiempo, tengo este sueño, en el cual paro de estar en donde quiera que esté, y, de repente, todo lo que veo, es a Mario en un área en completa oscuridad. A pesar de la nula iluminación que se me presenta en el sueño, llego a asimilar que es Mario, por la icónica silueta de su gorro, su nariz y marcado bigote, que todo mundo puede reconocer con tan solo ver en un dibujo. Lo que es inquietante en este sueño, si es que así puedo llamarlo, es que solo se ve la silueta del gorro, la nariz y su bigote. El resto de su cuerpo, no está al mismo nivel de iluminación, quedando completamente en oscuridad. Cuando era más pequeño, el sueño ocurría muy pocas veces, pero mayormente cuando sucedía, me dejaba despierto por el resto de la madrugada. En tiempos recientes, el sueño se ha vuelto más persistente, pero todo sigue estando igual. Mario no cambia de lugar, ni su silueta, ni nada por el estilo. Él está allí, de frente, con sus icónicas facciones iluminadas, y su mirada junto al resto del cuerpo, en completa oscuridad. Desconozco si esto tenga que ver con algo en particular, o exista algún simbolismo en él. Solo se me hace raro, inquietante y peculiar ese sueño. Kyutsiora, compartió la próxima historia. Estas son algunas cosas raras que me pasaron en los Sims 2. Cuando grababa y revisaba cosas para la creepy del concurso, me percaté que la familia Ramaswami, se veía diferente. Pues, primero, Prilla, la mujer, tenía un vestido distinto al que debería tener, y segundo, la pose de ambos, no era la que siempre tienen, pues así, es como deberían verse. Diría que incluso, la cara de Prilla, estaba medio deformada. Días después, entré a checar de nuevo a los Ramaswami. Pero, al entrar al barrio, colinas del río Flor, por alguna razón, la parte de historia estaba vacía, cosa rara, pues las imágenes si estaban ahí. El cómo se vació, eso no lo sé. En cuanto a la familia, por alguna razón, cuando los vi en el baúl, estaban normalitos, como deberían salir. Pero, cuando metía la unidad doméstica a un solar, Prilla, salió con un vestido personalizado, y no con el que debería salir, lo que me dejó con dudas. Pues en el baúl, se la veía con un vestido, pero en el solar con otro. De todas formas, su cara ya no parecía estar deformada. El problema de las historias, también se dio en otros barrios. Además de todo esto, cuando mudé a otra familia a una casa barata, para después usar trucos de dinero, y comprar una más grande, la PC me dio un error, y tuve que reiniciarla. Cuando abrí el título de nuevo, ahora sí, logré meterlos a la nueva casa. Al hacer esto, no sé por qué, pero la señora de la familia, tenía como unas flores cruzándole la cabeza y el pecho. Extrañada, intenté revisar qué era eso, y me di cuenta, que era un objeto. No sé si esas flores eran contenido descargado, o venían con el juego. Creo que tengo que desinstalar los Sims, y volverlo a instalar. Moraleja de la historia, ten cuidado si descargas contenido personalizado para los Sims 2, porque se te puede petar el juego. El próximo relato, fue dejado por, Enderfrisk 20. Me acaba de pasar algo extraño. Estaba jugando a GTA San Andreas, en mi Xbox clásica chipeada. Hacia poco que había desbloqueado la ciudad de las venturas, y me dirigí al área 69, para robarme un tanque o helicóptero, con el fin, de hacer la misión de vigilante mucho más fácil. Como muchos sabrán, con solo acercarte a esa zona, te ganas automáticamente, 5 estrellas. Sin embargo, eso no pasó. No me pusieron estrellas, y tampoco aparecieron los soldados. Lo raro, es que no había usado ningún truco, para evadir el nivel de búsqueda. En este video que grabé, se puede ver como no hay registro de haber usado algún truco. Esta historia, fue enviada por, Younghost. Bueno, estos son dos eventos que me han pasado mientras jugaba Sonic Adventure 2, hace como 2 o 3 días. El primero, que aún me sigue ocurriendo, consiste en que cada vez que entro al Chao Garden, ya sea con Sonic, o, Shadow, los sonidos de cuando hacen un ataque teledirigido, están cambiados por otros. Aquí las pruebas. El segundo, solo me pasó una vez. Estaba en el Chao Garden cuidando Chaos. Después de cambiarle el nombre a uno, la música se quedó trabada, como si se hubiera craseado. Lo raro, es que solo fue la música, los efectos de sonido funcionaban normales. Desgraciadamente, de este, no tengo pruebas, porque al intentar grabarlo, mi PC se quedó trabada en el escritorio. Luego de eso, tuve que reiniciarla. Cabe aclarar, que mi juego tiene mods, así que tal vez, sea por eso que me han pasado esas cosas. Ren 871, dejó la próxima historia. Hola Nico, vengo a contarte un suceso extrañísimo, que me sucedió en Minecraft. Como ya es costumbre, me encontraba jugando con mi mejor amigo en un mundo de supervivencia, de Minecraft Bedrock. Nos gusta jugar en la versión de consola, ya que, se nos hace más cómodo jugar en la televisión de manera online, mediante Xbox. El punto es, que gracias a eso, pude grabar el suceso. Me encontraba en el Nether, realizando exploraciones como suelo hacer. Nuestro proyecto era terminar de construir una serie de caminos, que utilizaríamos para unir dos portales del Overworld. Debido a esto, estaba revisando el mapa a cada rato. Hasta que de repente, sobre el mapa, solo por unos segundos, apareció una figura con ojos blancos, sin brazos, utilizando una armadura de diamante. Estoy completamente seguro de lo que vi y tan pronto ocurrió, le avisé a mi amigo. Por suerte, logré capturar el momento, gracias a la función de repeticiones de Xbox. El video, no se encuentra editado. No estoy completamente seguro de que sucedió, ya que al googlear no he encontrado ni un solo caso similar a este. Si se lo preguntan, luego de esa vez, ya no volvió a suceder de nuevo. Kain, dejó esta corta experiencia. Me pasó esta cosa rara en Fallout 3. Estaba explorando, y me encontré en un puente, un cadáver de un enemigo bugueado, y cerca, había un perro nadando, que no se movía de donde estaba. El siguiente relato, lo compartió Vladimir Makarov. Quiero contar una historia que me pasó hace ya un tiempo. Estaba jugando Call of Duty Mobile, en Ranked, en el modo de dominio. Casi siempre, hay un tiempo de espera para iniciar la partida, en el que los jugadores se conectan, usualmente, 30 segundos o menos. Pero en esta ocasión, nadie se unió a la partida. Estaba yo, solo en el mapa, sin que nadie se uniera. Tan solo escuchaba los ruidos ambientales del mapa, y las pisadas de mi personaje. Capturé en video el momento, para constatar lo sucedido, y salí de la partida. Me habían penalizado por salirme, como es usual, aunque lo veo injusto, ya que la partida se había bugueado. El último relato, fue comentado por, JustGeneric75. Hola gente, les vengo a traer una historia, de un juego llamado Aeroblast. De forma resumida, es una especie de Tinder, pero con monitas de anime, donde chateas con ellas. Mientras más avanzas, comienzan a abrirse contigo, y te envían fotos. Ayer, alrededor de las 11 de la noche, dejé de jugar porque me iba a dormir. Esta mañana, al despertar, me percaté de algo. Mi progreso, había desaparecido. Esto significaba, que las fotos que me habían mandado las waifus, se habían perdido. Entre ellas, las fotos de dos waifus premium, que había comprado con gemas. Como el juego tiene un minijuego tipo Candy Crush, con el que consigues monedas, que se usan para poder interactuar, y para avanzar en la historia, decidí, que quizás, podría iniciar de cero. Normalmente, debes elegir una chica antes de iniciar el minijuego. Pero, por alguna razón, yo fui capaz de acceder al minijuego, sin elegir waifu. Lo que hizo, que la parte en donde debería salir la foto de la chica, estuviera vacía. Completé el nivel normalmente. Al terminarlo, se supone que debe haber dos botones, uno para volver al chat, y otro, para avanzar al próximo nivel. Sin embargo, solo estaba el del chat, que, para colmo, no funcionaba. Una semana más tarde, se presentó otro error. Esta vez, mientras revisaba los perfiles premium, ocurrió algo extraño. Normalmente, se deslizan los perfiles a la izquierda, para pasar al siguiente, y a la derecha, para hacer el match con la waifu. Pero, en esta ocasión, al deslizar a la izquierda, un extraño bug ocurrió, que hizo, que los perfiles, en lugar de ir a un lado al rechazarlos, fueran hacia arriba. Esto, también hizo que todos los perfiles, que normalmente cubren la pantalla, y están, uno encima de otro, desaparecieran, y todo quedara en blanco. Por orden de los desarrolladores, terminé desinstalando, y reinstalando el juego. Sin embargo, los extraños sucesos, no acabaron ahí. En el minijuego tipo Candy Crash, hay tres boosters. Un arco que dispara una flecha a los cubos, una poción de amor que explota cubos, en un radio de 3x3, y un auto de carreras, que destruye dos líneas de cubos. Al iniciar en un nivel avanzado, mis boosters se bloquearon. Logré recuperar acceso a los dos primeros, pero no al auto. Así que contacté a un desarrollador para arreglarlo, y me envió al tutorial de nuevo, para que pudiera desbloquearlo. Pero eso, no hizo más que trabarme el juego, ya que, al iniciarlo, quedé atrapado en un chat, con una de las waifus, sin poder ingresar al tutorial. Para este punto, el desarrollador con el que contacté, no sabe lo que sucede, y hasta me ha dicho, que hasta ahora, soy la persona que más errores ha tenido. ¡Gracias!